¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Probando, probando Ahí está Wachin Ahora sí El resfrío me está matando A ver, vamos a espamear unas redes. ...pobendo, probando, probando... Ahí va. Ahora sí. Bien, vamos, 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 vamos a ver acá, listo, que lindo que enganche de aún a la Game Boy, bien, bueno, estoy re resfriado, loco, que bronca, pero no importa, bien, 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 bienvenido ya un que tal va todo como va todo bien yo enseguida vengo y enseguida arrancamos el directo y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! correspondiente al día martes 17 de agosto de 2021 en el cual me van a ver manqueando como todos los días no buena gente primero un par de cositas lo que sí desde ya les voy avisando que estoy un poco resfriado con lo cual va a ser un poco bajón porque se me va a escuchar medio raro pero bueno bienvenidos ando desayunando unos mates buen provecho mándenle un poco de pancito pancito con con manteca y azúcar arriba que rico con unos buenos mates yo me estoy terminando un té mientras arrancaba todo el tema de la wii y todo y bueno les comento cómo viene la mano hoy debería jugar el juego de saak y kodi pero estuve viendo que el juego de digimon todavía tiene personajes desbloqueables y todo y como la verdad que estaba bastante lindo y me sirve para relajar vamos a seguir dándole un poco al de digimon y vamos a tratar por lo menos tratar de desbloquear un par de personajes más así que hoy va a ser un stream dedicado a este juego es lo más probable y a partir del próximo si ya viene el saak y kodi y después el saak y kodi y viene el broken sword que es un juegazo pero bueno digimon go batullo espíritu a ver me fijé que si lo pasas con todos los personajes te dan un par de personajes nuevos y si además haces el reto de pasarlo con 300 orbes en total y derrotando a imprmon te dan a imprmon y se está acompañando algunas galletas de avena y miel o mató son buenísimas de avena y miel yo ya lo había pasado con gilmon me queda terriermon renamon gormon y agumon uh mirá desbloqueada black agumon que buena onda con este también lo tengo que pasar así que vamos con el primero que sería con terriermon ya que lo pasé con gilmon vamos haciendo todo por orden primero que nada vamos a salir atrás dejame nivelar un poco el volumen porque si no ahora si hacemos unos ataques de terriermon pega una normal y libera una bolita sola y el tornado que libera dos ah mirá y esta además puede planear genial me vine bien para zafar de algunos enemigos si el juego fuera actual eso serían dlc olvídate supuestamente supuestamente si a ver como es el ataque hacia abajo no 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 para 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 que ya arranque manto bueno la idea sería sacar a todos menos a a intimon porque no creo que llegue a ganarle o sea que llegue a pasar el juego con 300 con 300 pelotitas y encima ganando la intimon es muy jodido así que se me va a quedar sin hacerlo mati bienvenido mucha suerte en el laburo muchas gracias por apoyarme de esta forma espero que te vaya todo bien que no tengas ninguna complicación y que te sea leve bueno a ver zafé de la digi de la digi evolución vivo así que ven por acá bueno ese ataque no los haza por ejemplo ah esta vez con el de arriba y es buenísimo de hecho es mejor este que el otro no 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 aquí ven 8 7 ah vos me boludeas tomá listo listo gané vamos eric bienvenido eric como va todo bien bien primer combate está jodido pelear con este pero si le agarro la mano puede ser bastante copado la verdad que nunca me gustó este bichito nunca lo vi en el anime ni nada pero en los juegos en los que aparecen nunca me gustó listo listo vale está bueno que tiene si vos saltás y disparás tiene un tornado diferente pará 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 bien un madito todo tranqui dándole una runcita extra como digo a este juego que en teoría ya lo pasé pero como para disfrutarlo un poco más dije bueno vamos a pasarlo con todos los bichos por lo menos con todos los que pueda desbloquear y los que no podré desbloquear bueno 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 guardate acá bien de pedo lo agarro a ver que anda este bicho bien de pedo lo agarro bien de pedo lo agarro bien barrá tal y salió bar a ti o phones bastante... bastante fuera de práctica porque me siento como que hace bastante que no streameo que es lo que me pasa... no streameas un día y te sentís reoxigado esto, es rarísimo. Vamos. Bienvenido a vicio sin el místico supremo, todo tranqui, qué lindo verte, lo mismo digo vicio, qué lindo verte. ¿Vos cómo estás? Todo bien por acá, contento, hoy contento, recontra viciado. Y no, la verdad que yo también recién me levanto, de hecho me costó bastante arrancar hoy, no me quería levantar. Me costó bastante arrancar, pero dije bueno, me voy a levantar, voy a comprar unas buenas milanesas de pollo y cuando voy a comprar resulta que estaba cerrado, estaba todo el barrio cerrado, fue rarísimo. Así que nada, me traje unos pancitos, para hacerme ahí con manteca. Desayuné, recién me traje un té, y dije bueno, vamos a darle nomás, a ver si terminamos, si disfrutamos un poco este, porque en realidad lo terminé en media hora este juego, pero está tan lindo que lo quiero disfrutar un poco más. O sea, me convendría directamente pasar al siguiente y al carajo, pero cuando a uno le toca jugar algo tan lindo, es como que no lo quiere dejar. No, encima ya arrancó con la evolución este limón. Está cargando a palo, vino. Es muy tierno este juego. Bien, bueno, por suerte no agarró tanto, así que capaz que la sacien. Si hago bien esto. La vez pasada lo terminé con Gilmon, con Cacamón, con Bimón, y no me acuerdo si lo pasé con algún otro más. Si bien, ya con esto ya lo tengo. Para ello ya voy. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Para arriba, bien. Nadia, bienvenida Nadia. ¿Cómo va? Guarda. No, ole. Bien. Como decía Nadia. Vamos, Gilmon. Este juego ya lo pasé, pero está tan lindo y me enteré de que tiene personajes desbloqueables, así que vamos a tratar de pasarlo con todos y lo disfrutamos un poquito más. Porque si no, ya lo hubiera pasado en media hora y medio como que no va. Pero bueno, este juego está bastante bueno. Para los que no lo conozcan, básicamente es como un Brawler, como una especie de Smash Bros. Pero con la diferencia de que acá no tenés que sacar al enemigo de la pantalla, sino que acá cada vez que vos les pegás van soltando unos orbes de colores. Y gana el que tiene más orbes cuando se termina el tiempo. Entonces está bastante bueno porque no es lo clásico, no es lo típico. Y tampoco es como el de Play 1, que bueno, el de Play 1 me encanta, pero... Si no que es como... Tiene a su gracia este juego, está bueno. Bueno, justamente estamos con Impmon, que es el personaje más raro, más difícil de conseguir de todos porque es un mini jefe. Y a este no lo voy a poder desbloquear ni en pedo. Pero bueno. Por lo menos con ganarle, o por lo menos con hacerle un poco de frente ya está. Guacho, no me puedo quedar cuando se pone ahí. Bien, DJ Evolución, toma. Eh... Cada tanto aparece el bichito este que te da evoluciones, pero aparece solamente un nivel una vez por cada nivel. Y lo tenés que aprovechar porque es muy invencible prácticamente. Pero bueno, este Impmon tiene la particularidad de que cuando suelta las bolitas, los orbes estos que hay que agarrar, tiene como un imán. Así que es re jodido ganarle a este. Y para desbloquearlo hay que terminar el juego con 300 bolingas y además ganarle a este. Cosa que es prácticamente imposible. Cosa que es prácticamente imposible. Pero bueno, ya si perdés una vez contra este ya directamente... Es que... Es que... Es que... Con esto de que tiene un imán es muy injusto este... Este bicho. Está bien acá. Porque ves, suelta las bolitas para todos lados, pero las atrae hacia él y las recupera. Y encima recupera todas. Y encima te hace lo... Nada, este de bicho es imposible ganar. Una sola vez le puede ganar. No me acuerdo con quién fue. Creo que con... Con Gilmon, no. No me acuerdo con quién fue que le gané. Pero es re jodido. ¡David! ¡Bienvenido! ¡Histo! ¿Cómo va Dani? Bienvenido, ¿todo bien? ¿Se va a pasar el shimon con todos los personajes? Es la idea. Mira, empatamos y si empataste lo toma como que perdés. Pero bueno, como es un desbloqueable extra no pasa nada. Ese sí que no lo voy a... A juntar. ¿Cómo va Gerardo ProGamer? Perdoname que no te podía leer bien. Lo que pasa es que está en azul oscuro y me cuesta un poco leer el azul. Porque tengo el chat de Twitch en oscuro. ¡Pero bienvenido! ¡El Popeytos de la GDA! ¡Así es! Más o menos empezamos... Casi al mismo tiempo con Popeytos. Creo que yo un poco antes. Pero... Pero sí, más o menos la idea del canal es la misma que la de Popeytos. Nada más que acá... En principio hacemos la región europea y americana. Y Popeytos hace solo la americana, tengo entendido. Y bueno... Más adelante me gustaría hacer la japonesa. Pero en principio, si conoces a Popeytos... La idea es básicamente la misma, así que... Ya me conoces a Metamem. Vení, 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 guachín, vení guachín. ¡No! Cagué, cagué, cagué. Cagué porque cada vez que te toca el... Ese... Te saca cuatro bolitas de una. Está lindo el juego, la verdad. Mira, empiezan a caer. Perdonitos por todos lados. Me hizo pelota... No, es que yo le quiero hacer la verde. Creo que esta también la pierde, eh. Este... Este terriermon no me gusta para nada. Se me hace muy incómodo de jugar. Y hasta se me hace feo este bicho. Es... Es de tierno, pero... Y el mon era mucho mejor. Y el mon también. Me cagó. Mirá como me cagó, eh. Otra vez me cagó. Dame bolitas, dame bolitas. Es que este juego encima no tenés que spamear botones a lo loco, sino que tenés que... A ver, eh, tiene una jugabilidad medio tosca. Tiene en cuenta eso nadie, eh. Es medio tosco el juego. Si vos apretaste un ataque, se te traba la animación y no te podés mover o te quedás en esa dirección. Entonces eso te puede frustrar bastante. Pero en sí no es mal juego. Está muy lindo. O sea, podría ser mucho mejor. Pero realmente está muy lindo. A mí me gusta. Y tenés... Un montón de bichitos. Está bueno. El tema es que... Llega un momento en que empezás a sentir que... Que sos re manco. Porque no podés clavar una. ¿Me entendés? Con este personaje pedorro no podés clavar un solo ataque. Ahí está. Pero bueno, hay que jugarlo tranquilo. Y la verdad es que... Aunque... A veces no se entienda bien lo que estás haciendo. Porque es toquísimo. No es jodido. Es agarrar la mano más o menos a la cosa. ¿Cómo anda Juanchi? ¡Bienvenido! Porque si vos hacés un ataque ya después no podés atacar hasta que se termina la animación. Y se te clava el personaje y es durísimo, chabón, lo que se siente. Pero está bueno igual. Hay... Personajes que son mejores que otros. Lo que me gusta es ese. Algunos personajes son mejores para el cuerpo a cuerpo. Guilmón tiene un ataque que si te pega te saca cuatro o cinco bolitas de una. Pero después tenés a Guilmón que pega a lo lejos, por ejemplo. Tenés a la caca que aunque parezca mentira es el mejor personaje del juego. Porque es aéreo y es rapidísimo. Pero está bueno. Tiene buena variedad. Los gráficos me encantan de este juego. Ves mira, el chabón ahí me trabó en un... En un loop así que toma. Tenés objetos también para agarrar y lanzar así. Toma, guacho. No te cubras, maldito... Alto bobalicón. Y para cubrirse es raro porque tenés que apretar el botón de abajo. Pero si estás en animación ya no te cuenta la... No te cuenta que te cubriste. Sí, la verdad que no me gusta Terriermon, eh. Se me hace muy tosco usar. Las animaciones duran demasiado. ¡Maurito! Bienvenido. Yo pasaba ese juego de niño. Me encantaba. Está muy bueno este juego. A pesar de todos los... De todos los peros que tiene. Me gusta. Está bueno para descansar un poco. Guemon contra Wormon. Que aunque parezca mentira también es uno de los que más me cuesta. A nadie le gustaba Wormon, ¿no? Lo que tiene Wormon es que tiene buenos agarres y se puede pegar a las paredes. Pero bueno, si lo mantenés así de lejos... ¿Ves? Ese agarre que tiene es buenísimo. Pero si lo mantenés con proyectiles, vas bien. En este así ya le estoy re pegando. Polingás, polingás. Bien. Sí, quince ya. ¡Ay no! Pensé que era la transformación. A ver dónde está. A ver dónde está. ¡No! Le pegué y lo mandé a la transformación. Qué forro. No. Guarda, guarda, guarda. Bueno, bueno, bueno. Es que encima con la transformación por más que te cubras te pega igual. ¿Te gustaron? Sí, mi favorito. No entiendo por qué. Para mí malísimo, pero... Va, esa transformación creo que es el Omnimon. Creo que era Omnimon, ¿no? Es el mismo que Vimon pero negro. Esa transformación está muy buena. Vamos a decir la verdad. Vamos, vamos. Bueno, con Wormon no lo jugué todavía así que el próximo a usar va a ser ese. Pero esa evolución es tremendo. No sé por qué no le pusieron la del Digimon de Play 1. Que ese creo que le quedaba mucho mejor. Pero esa evolución es tremenda. Eh, me toquearon una bolita. Apareció una sola ahí. Lo salí de acá guachín. Mirá, 28 le hice. Los agarres que los hace siempre... Eso es lo... No está rancio a nivel de Dragon Ball Z, pero... Cuando te hace un agarre te sentís impotente. Por ahí llego. A mí me gusta Patamón, que es horrendo. Pero Patamón tiene toda la historia. Patamón es la esperanza, viejo. La esperanza de la gente, de los pibes. Aguante su Camón. Fuera de joda, Cacamón es el mejor. Porque tiene ese ataque que te barre toda la pantalla básicamente. Y lo usa también en el aire. Salí acá vos pingüino. Y comete ahí. ¿Ves lo que tienes eso? Si vos vas corriendo, te clavas patinando. Pero en todo el juego. No solamente en este nivel de hielo. Dame bolingas, dame bolingas. Y la evolución de este también está rotísimo. Pero roto mal. Bolingas. Está buenísimo el pingüinito que está por ahí. Todos tienen un... Claro, es la gracia de Digimon. Pará, 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 pará. Hay veces que fuera de joda no te podés mover. No, no, no. Chabón, no estoy agarrando una evolución. No estoy agarrando una en esta partida. ¿Cómo se nota que detesto a este Terriermon? Es malísimo. Es muy malo este Terrier. Pero bueno, salí acá por lo menos. Mirá, ese mono es un cago de risa. Pero te pega una y te manda a volar. Pero salí acá. Tomá, bolitas para mí, bolitas para mí. Yo tengo que agarrar las azules y él tiene que agarrar las rojitas. Creo que esta la perdí, eh. Es muy jodido este nivel. Si no sos aéreo, es muy jodido. Porque te patinas y no termina más la animación. Ole, que me tiras, Gil. Tomá. Ahora vení, dale, vení, vení, vení. Pumba. Tomá, yo también puedo hacer agarras. Pero aparece en todos lados este mole. El mole no es capaz, casi. No, creo que esta la gané por... Al final tiene un par de magia ahí que estaba bueno. Ese es un soletito, ¿no? Sí, creo que se llamaba Sukemón. Nunca entendí por qué hicieron un solete que revolucionan un mono. Pero bueno. Después estaba Numemón, que era lo mismo pero verde. Y bueno, llegamos a la final. Que es este Milleniumon. Me gustaba tanto que tengo un muñequito. Nooo, qué lindo. Yo tengo uno de Garurumon, pero no sé dónde quedó ahora mismo. Lo veo tener por ahí en la colección seguramente. Pero estaba re lindo, me encantaba. Bueno, llegamos a la final. La final es siempre la misma. Al menos por ahora. Es fácil la final, pero depende del personaje que uses. Puede ser un Quilombo o lo puedes hacer en dos minutos. Creo que con Sukemón lo hice en menos de dos minutos, de hecho. Y me tocó una sola vez. Pero bueno, básicamente ahora vos tenés vidas. O sea, las bolitas ahora son tus vidas. Muchas gracias por seguirme, el Tukuman. ¿Cómo anda Tuku? Bueno, básicamente vos lo que tenés que hacer es saltar y pegarle. Vamos a pegar acá. Vamos a pegar ahí. Correte y que no te haga eso. Encima tiene el... Con este puede ser que sea fácil. Si... Me acuerdo de cómo era para estudiar esos disparos. Porque simplemente... Mirá, le bailo así y ya está. Y estos rayos tenés que correr para todos lados. Y cuando se va para el fondo te tira unos misilazos. ¿Qué será? ¡Yo las tengo! ¡Pará! Me olvidé de que las tenía. Yo tengo las tolas. Tengo unas cuantas. Después si quieren las mostramos. Evolución. Esto que me tiró ahí nace lento. Y me perdí la evolución ya. Pero bueno. No pasa nada. Vamos, vamos, vamos. Sin evolución no podés pasar igual. ¡Viene, viene, viene! Es que encima cuando te hace fuego te traba la animación. No, se me fue al carajo. Listo. Este también es fácil de matarlo porque... Con esta animación ya lo trabo. Y si no, siempre podés hacer esto. Y le gané. Si, si. Ya estamos. Es más, vamos a traer las tolas ya que está. Las tengo por ahí guardadas. Las, las... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cómo andas mi amor? ¿Todo bien? ¿Cómo te fue en la clase? Después tenemos a este. La tenía... Portatolas. Así se llamaban. Yo de eso la verdad no sé qué fue porque... No sé dónde quedó. Tengo uno solo de este color así violetita. Está re bueno. Y después teníamos... Bueno, tengo a la tipa. Y no me acuerdo cómo se llamaba. La del sombrero. Y después tenía a este jefe. Va, a este enemigo. Ya le digo jefe, pero... Este enemigo. Tenemos de todo. Y encima... Hay un mono. Que nada que ver con Dishibon. Pero bueno, este es un mono. Dice... ¿Te empecé a ver por la guía del Vice City hace unos 3 años? ¡Pah! ¿Pensabas subir otra serie hacia el 100%? La verdad que por el momento no. Porque el canal de YouTube lo estoy dedicando a las reseñas. De lo que voy haciendo acá en la Javier Manía. El tema con las guías es que era demasiado... Me consumía demasiado tiempo. Y los terminaba viendo muy poca gente. De hecho, la guía del Vice City es una de mis favoritas. O sea, de las que más me gustó hacer. Pero tiene el problema de que como tiene tanto copyright. Por más que la vea mucha gente. Ni siquiera la puedo monetizar. Así que... Es como... No quiero decir que sea una pérdida de tiempo. Porque es algo que a mí me encantaba hacer. Pero... El tiempo que me toma hacer una guía. Prefiero aprovecharlo acá para hacer la manía. Dice... ¡Qué lindo! ¡Qué nostalgia! ¡Mal, chabón! Están todos acá. Solo falta el Morse y el Popeitos. El Morse y el Popeitos por lo general viene en un rato más tarde. Es que la birra es inevitable. Totalmente. Mimi. Es verdad. Se llamaba Mimi. Tenés razón. Después, pará. Tenía también. A este que tenía un peinadito raro. Y después tenía... Este... Que era como un Gatomón. Pero es como un Gremlin este. No me acuerdo quién es. Y después, mi tola favorita de todas. Es esta que tenía un color singular. Porque esta también es la única que tengo de este color. Que es un Thai. De hecho, ya está toda marcada de tanto que es jugada de chiquito. Pero bueno. Y mi juguete favorito de niño era... Era esta parca. Que vos... Lo ponías así en el... En el meñique. Y vas por ahí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, re bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Un Chariz al que le cortaron las alas. Para que no se le escape como a Ash. El Fantasmit era el que más tocaba, ¿no? Creo que sí. O sea, era como el más común. Y bueno. Este me imagino... No sé quién es. Pero me imagino que se llamará Pumpkinmon. Porque tiene una cabeza de calabaza. Así que... Bueno. Hay unas cuantas cosas. Esto es lo que conservo de los juguetitos de cuando era más niño. Así que esto lo voy a dejar por ahí. Me voy a lavar las manos. Que esto estaba todo lleno de tierra. Y seguimos. Pero bueno. Ya que me habían preguntado por el canal de YouTube. Les comento gente que... Esta noche. O esta tarde. Mejor dicho. Voy a publicar un video en el cual desarmo una Game Boy clásica. Y enseño cómo reparar la pantalla y todo. Así que para los que no me sigan en YouTube. Les dejo ahí el canalcito. Esto es mi tempito. A ver. Aguantame que lo abro en el navegador. Que haré el lance. A ver qué onda. Mientras tanto vamos a arrancar con otro personaje más. No. Qué lindo. Pará. Yo tengo a Jesse James. Tengo a Jesse James. A Electabuse. A ver. Y bueno. De Pikachu también tengo un par de estos. Los Merrill también los tengo. Y tenés a Brock también. Mirá. Qué buena onda. Qué zarpado. Pará. 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 Esto lo quiero mostrar. Con la parte de sorteos. Estos en qué venían. ¿Te acordás Nadia? ¿Dónde está el coso de sorteo? Que no lo veo. GBA. La la la. Sorteos acá. Miren lo que es esto gente. Amigo. Llevo esperando ese video. Desde que se extinguieron los dinosaurios. No. Perdón. Perdón. Pero ya dentro de poco. Ya dentro de poco. Y bueno. Esta GBA también. La desarmé. Y la limpié. Y la reparé. Y todo. Así que más adelante también va a dar un eso. Jesse James. Me ves. Eso es maltrato animal. Y se fue a la miércoles. Pero. Pará. A ver. Esto yo tengo a Jesse James. Bueno. Está un poco cortado. Pero no importa. Mirá. La cajita feliz. Los peluches. Qué zarpado. Lo que hay de fondo. Me parece que son unas cartas. Que venían también. Para un álbum especial. ¿No es cierto? Que si no me equivoco. Era un álbum. Pero no era un álbum de figuritas. Sino que era de cartas. Era como todo con folios. Me parece. También lo tenía. Lo debo tener todavía. No. Mirá la Agus. Bienvenida Agus. ¿Cómo está la PCP? ¿Ya la metiste mano? Sí, sí. El de la PCP. Está subido al canal ya. Desde hace un par de meses. La PCP. La desarmé. La limpié. Y todo. Y quedó mucho mejor que antes. ¿Cómo anda distinto? No sabía que teníamos este juego en GBA. Sí. Tenemos dos de. Dos de este. O sea. Está este y el dos. Con los Digimonos de cuatro. La versión de Play 1. En Play 1 está. En Play 1 hay otro. Este es diferente. Ahora vas a ver por qué. El Play 1. Es el Digimon Rumble Arena. Que ese sí es más tipo Brawler. En este. La metodología es distinta. Ah, si lo usas mucho. Ah, sí, sí. Me estoy pasando el Colin McRae Rally desde hace tres meses. No, desde que la conseguí que le metí el Colin McRae y es lo único que estoy jugando porque es un juegazo y es larguísimo. Pero bueno, la tengo ahí para cuando se me corta la luz, cuando tengo que ir a lavar la ropa. De fondo se ve el CD Rumble Arena. Mirá, es verdad. Mirá, tenés a WarGreymon. Al otro de atrás. Otro Greymon más. Agumon. Una negro que no conozco. Las tolas, mirá. Qué zarpado, Nadia. No, tenés a MetalGarurumon encima. Genial. Y los portatolas. Tenés el de Gabumon. El de la tipa que tampoco me acuerdo cómo se llamaba. Nah, qué excelente todo. Qué zarpado. Tremendo. La compro, te doy 500 pesos y una pelusa. Dame 500 dólares y vemos. Si te vas a hacer boludo yo también puedo. Ojo. Tengo cara de boludo pero no soy malo para los negocios. Sobre la lapibita. Sí, sola. Es verdad. Para, para, para que primero que nada ya que llegó mi queridísima y amada Lostrael. Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a darle un corazoncito de dignidad. Ahí está. Pará, soy argentino, ¿no? No, ruso. Eh, bueno, bueno, bueno. Si, si vamos a negociar, vamos a negociar en serio. No, fuera de joda. Eh, a ver. Eh, estamos. Ya lo pasé con Gilmon. Con Terriermon. Queda con Renamon. Con Wormon. Con Agumon. Con Black Agumon. Y con los que siga desbloqueando después. Usas telemoto de zorro para vos, mi amor. Eh. ¿Les parece si vamos con Wormon a ver qué onda? Y después con Renamon y después con los Agumones. Porque quiero desbloquear a Gabumon que se desbloquea pasándolo con todos estos. A ver, ponemos un ataque normal. El de la seda. Ah, que para arriba y para abajo tiene dos ataques distintos. Para arriba solamente pega. Y para abajo. No sé nada para abajo. No, ves que no le pega. Qué raro. Pero bueno. Vamos a ir, andale. Eh. ¿Qué pasó con Natalia? Eh. ¿Natalia? ¿Para qué Natalia? ¿No la viste nunca más? ¿No contaste? No, ni idea de lo que estás hablando. ¿Usas telemoto de zorro? Sí. Trabajando duro como esclavo. Hoy era día para vivir. Olvidate. ¿Cómo fue Agus ayer? ¿Se pasó el Jet Green Rancio? ¿O no se pasó todavía? Yo te digo que viéndote me agarró cagazo con ese juego. De paso, por si no la conocen. Bueno, ahí ya se hizo el S.O. Pero igual Agus Maimo está haciendo también la GBA manía. Así que si les gusta la GBA. Nah, ¿qué se va a pasar? Y, pero, pero sí. Dicen por ahí los muchachos. Así tiene que pasar. ¿Cómo que no? Natalia, Natalia, sí. No sé, se ve que me habrán metido presa. Me habrán mandado alguna cagada por ahí. Pero bueno, no importa. Avanzamos. Lo importante es siempre que hayan avanzado. Olvidate. Olvidate. A ver. Acá porque me estaba cagando a palo. Terri Armando. Es el primer nicho del juego. Tomá. Me salió a hacerle la super. Genial. El tema es que una bolita sola. Pero. Tomá, guachín. No. Macho, está. Es jodido pelear con el gusanito, eh. Dame bolitas. Dame bolitas. Nah, encima me pego. Bueno, veo que el mejor ataque es rodar hacia adelante. Y hacerlo pelota. Atac. Ey, ¿por qué me atacas, mi amor? Estarán cerrando la mano los controles igual. Pranky. Además vos tenés muchas más manos que yo. Bueno, a ver. Más o menos ya conozco la metodología. Mirá, ahí está. Ahí está la evolución que yo digo. Conozco la metodología del juego. Por Koso. Por el Tony Hawk. Que es re parecido. Con la diferencia de que el Tony Hawk está bueno. Por el Jod está muy bueno. Pero el Jet Set Rancio ese. Jet Green Rancio. Sería muy feo. Gracias por esto. ¿Qué hace? No hace nada este de abajo. A menos que estés al lado. La verdad que no entiendo para qué. Te ponen ese ataque que no hace nada. No hace nada. Guardá. Fuera. Fuera, fuera, fuera. Dale, vos subí nomás. Encima es malo porque el proyectil que tiene ni siquiera llega a ser un proyectil en sí. Ah, pero tengo un buen ataque hacia abajo. Tengo que aprovecharlo. O sea, esto tengo que aprovecharlo. ¡Sí! Paladínmon. ¿Dónde carajo está este guacho? Mirá dónde se está escondiendo el Sarnoso este. Toma, patadaza. Bueno, la evolución sí que vale la pena. Esa musiquita me entraba en la cara. Está muy buena apuesta. O sea, para lo que es GBA, por ahí es un poco floja la música. Pero está buena igual. ¿El perro no había jugado el Mish Cap? Sí. Lo pasó, me parece, al final. El perro. Dicen. Igual después viene Wario Ware. ¡Uh! Mató, mató, mató. Quiero ver ese Wario Ware. Te lo vengo recomendando desde que empezaste la manía. Es, mirá. La onda de este personaje es saltarle y caerle así. Y encima tiene buenos agarros. Este personaje, si lo sabes usar, está bueno. Con muchas dificultades, pero lo pasó. Pero es que el perro usa un joystick de SEGA. Ese es su impedimento. Con el de joystick de SEGA no podés jugarlo. Porque no, no va. O sea, necesitas direccionales que sean bien duras. Como el de la SP. Con ese el de SEGA que tenés 8 direccionales es raro pasarlo. Porque podés. Y lloró. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Sí, estaba indignadísimo. Ayer dijo que... Que no iba a ser más el perro retro. Ayer dijo que se iba a cambiar el nombre a... El perro plays new. Porque ya ahora va a empezar a jugar Fortnite, Celeste y juegos nuevos. No, salí, me mono. Asqueroso. Que dicen, por eso lo puse para jugar después de este. Y porque... Me pareció que saltar de volver en su nada o dos juegos cortitos sin el cap. Era poco tiempo. Me parece perfecto. Ya estuvo jugando Fortnite. Lo vi, lo vi. Vendidísimo. Ya no es más el perro retro. Toma, guacho. Toma, guachín. Vamos. No dijiste que el tan o pasmar. Es que el perro se calienta para el carajo. Pero... Pero lo deja salir todo nomás. ¿Dónde está la Evo? No la veo. Oye, no veo. Acá está, mirá. Sí. Ven aquí, mimón. Ven aquí, mimón. Busiquita tipo Arcade. Sí, es verdad. Uy, ese ataque es tremendo. Vení, vení, vení. A ver el proxectil que tiene. Oh, le clavó un mesilazo nomás. Toma. Con 19 ya estoy recontento. No olvides avisarte. Ya tengo la lista Disney. Vamos, vine ahí. Joya. Yo ya terminé la de deportes también. Así que ya está toda categorizada. Toma, fuera de acá. Limón ya está vencido prácticamente. Viene ahí, viene ahí. ¿Para cuándo otro dito responde? Bueno, pará. Vos sabés que el dito responde ni siquiera lo terminé de editar. O sea, tengo como 20 preguntas más que grabé. ¿Cuándo fue? En 2014, más o menos. En 2013. Y nunca más lo edité porque me cansé. Era demasiado. Pero bueno, cualquier pregunta la pueden hacer por acá y es mucho más directo. Hacemos intercambio de figuritas pero con las listas. Sí. La T, no la lácte. Oye, pará. ¿Por qué combate cuatro bormones? Acá debería estar... ¡Mirá, es violeta! ¿Qué carajo? A este le tengo que ganar así o así. Nunca lo vi a este gormón violeta. ¿Qué es playero cuando hacía los dito responde que me creía re estrella, no? Onda, la típica... La típica Dross responde. El chabón tenía 300 suscriptores nada más. Toma, lo puse. Bueno, pará, que este acá va a ser jodido, ¿eh? Pero guacho, si te estoy haciendo la... Eso que estoy haciendo. Toma, ahora sí. Toma, ahora sí. Toma, lo repuse. Apareció el... El Evo. Listo. Vamos, vamos. No doy cuenta porque suena un sonidito. Suena un... Toma. Che, pero qué buena onda... Ver gente que me siga haciendo el aguante... Que viene desde que me conoce desde hace años en YouTube y... Me encontró acá de casualidad y viene... Se siente muy lindo, che. Toma, patada. Ah, casi. Bueno, esta también ya la regalé. Toma. ¿Vos sabés que en un momento, Oliver, ahora que lo habías dicho... Muchas veces tuve ganas de hacer una guía del Vice City Stories? Que de hecho, también me la había pedido a los traer. Eh... Pero tenía un problema con el emulador. Y es que grabándolo se me trababa toda la PC. Pero bueno, ahora que tengo 8 GB de RAM... Que la mejoré hace poco. Voy a ver. Así que la voy a pensar. También había pensado hacer guía de Dark Souls 2. Más adelante. O sea, lo había pensado. Después dije, nada, no lo voy a hacer. Pero... El pensamiento está. De ganar fácil, Oliver y Dati. Creo que lo trabé un poquito. Qué bajos que somos. Mal. Y te conté estas preguntas estúpidas. Me faltó eso nada más. ¿Cómo está? Mirá, 34 a 3. Me hubiese gustado que pongan a esta evolución. Porque la otra parece más de BIMOM. Pero bueno. Ok. A ver, tengo un segundito. Y acá viene... Y acá viene... BIMOM. Claro. Me gustaría hacer eso. Agarrarla... Mirá, Marquito. Bienvenido, Marquito. De hecho, me quiero comprar un cable de PCP. Para poder transmitirlo a la compu. Y... Para poder hacer esas guías. O sea, la del Vice City Stories. Y de paso, streamear PCP. Me encantaría, pero... Pero más adelante. Aguérdame un segundito que salen las minificaciones. Tenme dos minutitos, eh. A ver. Che, redaría una guía del The Warriors. También. El tema es que el Warriors lo jugué hace... Lo jugué varias veces en directo, pero... Llegás al segundo o tercer nivel. Y... Y no... Es como que... Eso es un borneiro. Está prohibido, ¿no? Bueno, acá de hecho... Sí tenemos reglas. O sea... Algo a lo que te vas a tener que ambientar... Oliver. Es que... En YouTube antes era un pelotudo tremendo. Y me iba al recarajo. Y bueno, y acá estamos más moderados. Porque acá la comunidad es totalmente distinta. Y... Acá tratamos de mantenernos en un nivel más... Más normal, digamos. Tratemos de no irnos tanto al carajo. Así que lo único. Significado de mi nombre es que una vez estaba jugando Pokémon mientras me creaba el canal. Y... No se me ocurría ningún nombre. Entonces... Cuando por fin pude capturar un Ditto. Para poder criar Pokémon. Grité... Vamos, carajo, capturé un Ditto. Y fui corriendo. Y se lo conté a mi mejor amigo. El Sindarin. Y... Dije... Che, si me pongo capturé un Ditto. Así jodiendo. Dijo... Y dale. ¿Por qué no? Así que quedó a capturar un Ditto. Más fan en Firm. Exactamente. Sí, sí. Pasa que en YouTube era un desastre. Pero un desastre es zarpado. O sea, en YouTube me iba al carajo sin filtro. Y era... Ya a un nivel asqueroso. Che, me parece que si lo clavo acá. Se me pasa, pero... Si lo clavo acá me parece que lo tengo dominado. Porque le pego da una. Pero le pego. Y encima le pifia al cosito. Pero para. Necesito ver dónde... Dónde está la Evo. Yo no la veo. ¿Dónde carajo está? Me cagó la Evo. No, encima me pegó el hongo. Che. Bueno, re fantasma la evolución. Pero no importa. Ay, me cago. Pasa que en la que te hace el fuego te caga así. No, es que encima te tira para abajo, loco. Pero para, si me quedo acá de vuelta. Y lo espero ahí. 20 segundos. Dale, dale. Tengo que aguantar y le gano. Tengo que aguantar a que le gano. Ojo, eh. No, pelota. Ay, chabón. Qué mentira. Dale. No, es una mentira que le devuelva los puntitos a él. Bien. Me gustó más esta zona. Bien. Bien. Lo resistí, lo resistí. Esto es un crack más. Todo antes. Nah, qué decisión. Sigo siendo el mismo boludo que antes. Nada más que ahora estoy en Twitch. Siempre lo leí en inglés. En plan, capture one, dito. No, no, no. Era, capture one, dito. Así nomás. Muy bien. Ayer matamos a la arena y al gigante en mi mundo. Es verdad. Ayer con Anostrael de... Jugamos 20 minutos nomás, pero... En esos 20 minutos subo progreso. En esos 20 minutos, digo. Perdón. ¿Y si a este le pego acá arriba? O sea, me parece que estoy encontrando las maneras de romper el juego. La vieja y confiable. Cuando lo querés ganar, sí o sí. Gracias. Dejalo que venga, dejalo que venga. No nadie va a ir. Espera. Un momento. ¿Qué dicen por ahí? Muchas gracias, Rodro Olive, por seguirme. Or thank you if you speak English. I don't know. Vamos a esos spots, ¿viste? O sea, le encontrás el punto justo y salgo que te tira algo de eso. El tema es que el fuego te... Es como que te estunea. ¿Qué tal, Rodro? Bienvenido. Efectivamente, ya están todos. Eso es lo lindo de la comunidad retro. Si ustedes se dan cuenta... Lo lindo de la comunidad retro es esa. Que, si bien es pequeña... Bueno, ya vino el mono. Nos conocemos todos. O sea, todos los que están acá. Después nos vamos para los de Morse. Somos todos los mismos. Después nos vamos para los de Popeitos a la noche. Vamos para los de Schnauzer. Es como que... Eso está muy bueno. Es una comunidad, dentro de todo, pequeña. Pero a la vez es enorme. Es lo lindo del reto. Que no veo que pase en otras comunidades, la verdad. Bien, lo puse. Che, se supone que lo estoneé y el chabón se fue caminando por ahí. Como si nada. A ver, ¿no llego? Ahí está, bien llegué. Vamos acá, vamos acá. Eso. Ole. Si me callo un rato es que me concentro. Porque si no... Toma, salí acá. Porque si no estoy a punto de guardarla. No. Bien. 12. A ver cómo vamos. Efectivamente ya están todos. Pero si hago eso de quemar un asco, matar a la niña será más jodido. Exactamente. Va a ser mucho más jodido. Y ya no puedo invocar más a Leo. Allá andaba en esa zona dentro de unifex y me invadió un tonto. Le dije de la manía y entré enseguida. Bienvenido. Bueno, este juego en realidad ya lo pasamos con un montón de personajes. Pero está tan lindo y no sé lo que se viene después. No sé si será Ranci o no. Así que vamos a tratar de disfrutarlo un poco más. Y ahora estoy haciendo el reto de pasarlo con todos los personajes. Menos con Impmon, que es el que más me va a costar desbloquear. De hecho no creo que lo pueda desbloquear. Así que bienvenido. Acá jugamos todo el catálogo europeo y americano de momento. Pero la idea es sumar el japonés con el pasar de los años. Si alguna vez aprendo japonés y no me rindo. Pero bueno, acá por lo general, les comento para todos. Se piden juegos con puntos del canal, como en todas las manías. Pero ahora mismo tengo muchos juegos en la lista de pendientes. Con lo cual termino la lista y recién ahí abrimos la ruleta de vuelta. Y cuando abra la ruleta va a ser ruleta total. Así que... Si te quedas sin el fiches, hay un trucazo para eso. Es el de Mayula, ¿no? Uy, guarda, pará. El de... El de quemar el coso en Mayula y matar los esqueletos. Muchas gracias, mi amor, por las redes. A nadie está... Está rinuna viendo Digimon, ¿qué no? Bueno, me alegro, Nadia, que lo disfrutes. Va, para todos. Lástima que con Wormone no sé jugar. Porque no me salen los trucos con Wormone, ¿sabes? Perdón, Nadia, pero no me gusta este personaje. Mirá, no pego una. Ahí está, bien, por fin lo revolí. Pero me deja las bolingas allá arriba donde no llego. Y hasta que llegué ahí ya se me van. Me parece que esta la perdí. Toma. Un par más dame. Para asegurar. Bien. No, esta la re perdí. Esta fue malísimo. Por el Wormone despreciado, es que no me gusta usar este. Mirá, empatamos y si empataste te toma como que perdés. Ah, no, última oportunidad, a ver. Estos juegos viejitos... Ey, ¿cómo que viejitos? Son del 2000. Más respeto. El Rumble Arena está roto. El Rumble Arena es el único personaje con el que no lo pude pasar. Porque no llego a matar al final. O sea, el salto que tiene es muy pequeñito. Para mí. Dame el proyectil. Cuando baje. Muy bien. El tema es que necesito así o sí la evolución. Me queda la evolución y... Lo pasaste con todos. Qué buena onda. A mí me quedó ese nada más. Así que capaz que algún día me ponga a viciarlo. De vuelta. Ahora que lo puedo jugar en la Play tranquilamente. Debería estar por venir la evolución. Acá está. Listo. Ahora sí. Vení Renamón. Vení Renamón. Toma. La patada que tiene es que no me gusta para nada. Porque es en caída siempre. Pero bueno. Ahora sí. Ya está. Ahora sí. Vamos a hacer personaje. Ya lo tenemos. Mirá qué hace. Yo también puedo burlar. Mirá. ¡Asa! ¡Asa! No me pega. No me pega. ¡La, la, la, la! Nos pegamos los dos a la vez. Bien. Afuera de acá. De vuelta. ¡La, la, la, la! No me pega. No me pega. ¡Ah! Y encima eso le pega. Qué bien. Qué zarpado. No sabía. Pero siempre los rayos. A mí, chabón. Están rindas las burlas. Dicen. En la zona del último gigante. Tumba de gigantes. ¿Qué hay ahí? Uh. Pasa que parás. Me perdieron un montón de comentarios. A ver, a ver. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No como en el cyberbug 2077. La zona del último gigante. Tumba de gigantes. ¿Qué hay que hacer ahí? El de Majula. Cuando quemas un asco. No se lo representan enemigos. Se nos oculta. ¡Ah! Mirá. No sabía esa. No sabía. Son los mejores juegos. Posta que si. Llevas de la escuela en esa época. Y te pones a jugar con la Game Boy. Era épico. Yo me la llevaba a todos lados. Tenía solamente el Zelda y el Pokémon. Y con eso. Ya era suficiente. Tengo 27. Así que por ahora estoy bien. Y yo tengo como 35. Así que vamos. Re bien. Creo que ya arreglaron gran parte del juego. En consola sigue roto, eh. Empecé si lo arreglaron. Pero en consola sigue roto. Es una lástima. Pero bueno. El Zelda es épico. También es uno de los que le quería hacer guía. Pero. Pero os podéis que no. Porque es demasiado complejo hacer guía. De salga. Bueno a ver. ¿Cómo hago para ganarlo con este? Yo creo que va a ser sencillo. No. Pará. Creo que voy a tener que hacer. Más táctico. Porque no llego con este golpe. Voy a esperar que haga eso. Pero sin saltar. Que va a pasar. Y ahora. Ahí está. Bueno bien. Le pego dos por lo menos. Le pegué. Bueno. Con este sí me va a costar un poco más. Planeta Calvo. Bienvenido. Este fue de los juegos más cercanos al lanzamiento de la GBA. ¿No? La verdad que no tenía idea, eh. Pero sí. Por el sonido parece bastante. Bastante de los primeros. Porque. Claramente. Suena en ocho bits. O sea. Todavía no estaba. Me he explorado el terreno de la música en estos. El Sonic Advance. Me jugué el primero. Y también jugué el Sonic Genesis. Pero bueno. Ese era horrible. Pero sí. El Sonic Advance. El primero de todos. Ya lo jugué. Juegazo. Juegazo. Y me hicieron jugarlo con Amy Rose. No con Sonic. Y yo no sé por qué les hice caso a ustedes. Pero bueno. A los que me hicieron jugarlo. ¿Cómo va, planeta? Bienvenido. Antes de dormir leí algo interesante sobre el duque de Seldora. Dale, dale. Es más todavía de lo que te dije yo. Ahí le puse. Bien. Lo puse. Ya le queda poco. Guarda, guarda. Ya le queda poca vida. Le gané. Vamos, Wormont. Matis está haciendo unas guías en cuadernito con dibujitos y todo. No, es zarpado. El tema es que Matis está haciendo la Zelda manía. Y en esos juegos sí o sí tenés que jugarlos con un papel y una anotadora al lado. Pero sí o sí. ¿Polsonidos advierte que fue de las primeras experiencias con el chip de sonido? Podría ser. Habría que investigar. Para la reseña me va a venir bien ese dato. Sé. Mucho más. Una historia más completa. Uh, mortal. Después contame. La jerga salió en marzo de 2001 y se juega en octubre de 2001. Mirá. Entonces sí. Es de los primeros. Ayer en Instagram me lo bastardearon bastante este juego. Un amigo dijo que le sorprendió que era demasiado tosco y básicamente que era una regrenda cagada. Pero a mí me gustó. O sea, si tenés en cuenta encima que fue de los primeros juegos de la GBA, yo creo que está muy bien. Muy, pero muy bien este juego. Lo leí y casi lo puteo. Putealo tranquilo que ese chabón está acostumbrado a que lo puteen. Pero me calmé. Yo también. Fue como... Y bueno, viejo. No te das una idea de lo que es el catálogo Rancho. Mirá, ahí dice Program 2001. Es verdad. Es verdad que dice 2001. Lo tenés re de hijo al minimal. Bueno, ya tenemos a Gilmon. Terriermon. Vimon. Wormon. Desloqueamos a Black Agumon. Y a Lopmon. A este no sé quién es. Se lo veo bastante bien. O sea que sí. Yo creo que jugaría ahora una con Agumon. El clásico. Y después vamos con Lopmon. Y después con Black Agumon. Si les parece. Y con Renamon. Vení, vení. No te vayas. No te vayas. A ver qué andan los ataques de Agumon. Lo que tiene Agumon es que... Te spamea bastante el ataque y cagaste. Mirá. Lo trabas ahí. Y ya le robé ocho forbes. Ojalá con Agumon sea un poco más fácil. Lástima que no voy a poder sacar a Ipmon porque está imposible. Me encanta el ataque de las patadas que tira todo a lo loco. Está buenísimo. El rubio menemista. Los juegos de pelea para Gera son bastante flojos. Sí. Sí, sí, sí. Es muy jodido adaptarlos bien. Más que nada por los controles. El mejor juego de peleas de esta consolita es el Super Street Fighter 2 Turbo Revival. Es excelente. De hecho digo que es una de las mejores versiones de ese juego. Por todo el laburo que tiene encima. Pero después tenés al Mortal Kombat Advance que es una reverenda porquería. El Tekken que es en 3D y es raro. Bueno, todos los Mortal Kombat de acá son porquerías en realidad. Toma. Yo soy WarGreymon. ¿Dónde estás, guachín? Casi le hago un Apercat. Bueno, pero si le pegas una capaz que le ganamos, ¿viste? Eso. Me parece que con Agumon es la idea de poder sacar a Impumon. Porque mirá todo el combo que le hice ahí. Todo lo que saqué. Vamos a contar. Si acá consigo 30 naves que a 300 no llevo ni en pedo. O sea, tenés que juntar 50 bolitas por pelea. Para sacar a Impumon. Es imposible, chabón. Es imposible. La pena tengo 31. De Street Fighter Alpha dicen que está muy bueno también. Sí. Sí, sí, sí. Vea. El Agumon Afro. Bien, Agumon contra Agumon. Esta va a ser una pelea interesante. Pikachu contra Pikachu. Toma. Pégale, pégale, pégale por mí. Eso. Salí de acá, zaparrastroso. Este lugar me gusta. Eso, fa, lo que le saqué, chabón. Pero no llevo a agarrar ninguna porque el stun este dura demasiado. A ver, yo coincido con lo que decía mi amigo porque el juego es bastante tosco y no podemos decir que no. Es la verdad. Es bastante tosco. Se lo siente duro el control. Pero no está mal. O sea, no es un Shrek Super Slam que es un desastre total. Este está bueno. Es muy distinto. Bueno, lo que no me gusta de Agumon es que cuando haces ese super ataque después se queda como un tarado avanzando solo. ¿Y dónde está la Evo? Acá. Sí. Listo. GG Agumon. GG Agumon. Ya está. Sos boleta. Pa, pa, pa. También vi que hay un par de Samurai Shodon para GBA. Creo que uno ahí. ¿Ves? Terminás de hacer un ataque y si o si te pega. En eso es bastante malo Agumon. Porque terminás de hacer un ataque y quedás recontra expuesto. O sea, no te sirve de nada que sea tan buen ataque. El de Bimón por lo menos, la última piña que tira, lo lanza lejos. ¿Qué dicen por ahí? Ando jugando al Bully de vuelta. Alto juego. Lástima que no creo que haya nunca una secuela. No va a haber nunca. No, no. Ya está dicho que no va a haber. Ni de Bully ni de Manhunt. Ya he dicho, el Rollencio es del 2003. Podría haber sido mejor. Podría haber sido infinitamente mejor. Porque salió después que los Tony Hawk. Es lo que digo. El Rollencio es un desastre. El Jet Green Rancio. Dale, baja. Te voy a dar tus pataditas. No, no me des mis cabezoncitos. Vení, dale. Subí. Para. Cierto que a Bimón no te conviene tenerlo ahí. Porque Bimón tiene cabezazo hacia arriba. A ver, lo que me gusta de este juego es que todos los personajes son totalmente distintos. O sea, todos se sienten distintos. Eso es un detallazo. Da, y a él puede agarrar todo. O sea, a Bimón la verdad que me parece horrendo por ahora. Cómo se juega, cómo se maneja. Porque no puedo pegar una. Vos te das cuenta que es tan lento este personaje que... Si no tenés la evolución no lo ganás acá. Mirá, le estoy cagando a palo. Y el chabón me cubrió y me hizo la contra. A ver, ¿dónde está la Evo? Acá. No, no llegué. Pará, pará, salí acá. Dejame a mí. Ay, pero... Qué molesto que sos, Bimón. Salí acá, kill. Nah, ya está. Esta ya la perdí. Esta está perdidísima. Listo, listo. Está, bien. Bien, bien, bien. Ojo que la remonto. Ojo que lo agarré. Ojo que la remonto, eh. Sima, ¿cómo va? Sima. La verdad que Agumón... Horrible como se juega. De pedo lo llegué a agarrar acá. Uy, encima ahora viene Impmon. Me parece que me va a hacer de goma. Buenas a todos. Espero que estén teniendo un lindo martes. Por acá está siendo excelente. Espero que por allá también. Mirá, 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 mirá. Mirá. Lo tenía al lado y el chabón me cago a palo. No, Agumón es de madera. Ando con unos clavos. Es más complicado el trabajo porque no puedo responder mucho. Pasa nada. Mirá. Y perdí. Perdí por uno. Qué clavo que es Agumón, chabón. Qué clavo que es Agumón. O sea, hasta ahora es el peor personaje. Debería ser el principal. No, no, no. Sácamelo de acá. ¿Sabés que nunca me gustó este bicho borrendo? Siempre me parecía un dinosaurio feo. Cabezón horrible. O sea, ¿cómo puede ser que Dimon, sin la evolución, me gane por uno? Dale. Nadie apela, Agumón. Mirá, le hago un ataque y ya automáticamente lo pierdo. Porque no me da chance de retroceder. Mirá. Mirá, mirá, mirá. No, es malísimo Agumón, chabón. Ya veo por qué el chabón decía que era Rancio. Seguramente lo habrá jugado con Agumón y... Y bueno. Mirá, te pega todo encima. Da, cagada. Ahora puede ser tomado. Toma foguitos. Fuera, Agumón. Fuera, fuera, fuera. Sáquenme lo de acá. Es muy malo este feo. Es importante nada más porque es el Digimon del protagonista. Pero después es un inútil. Va a ser cosa encontrar los spots. Como este. Donde no me caigo. Ahora sí. Ahora sí te quiero, Garbimon. Dale. Che, ¿no está apareciendo el... La Evo? Ahí está, mirá, ahí está. Vení, vení, vení. No. Eh, boludo. ¡Sí! Rajada acá. Limón. La vendetta. Toma, rajada acá, te dice. Che, pero pará. Si yo... Si yo pierdo un combate... ¿Me contará las bolitas ganadas? Por más que haya perdido el combate. Porque capaz que pueda sacar así a acoso, eh. A Impugmon. O sea, perdiendo los combates a propósito. Es un clavo este Digimon. Es un clavo este Digimon. Mirá el de Flama... Flama, bebé. Flama, bebé. Seguramente todos los que juegan con Agumum. Porque es como el Pikachu de Pokémon. No hay gente para ser el protagonista así. Y hasta posteriores que lo hicieron de manera a propósito. Podría ser, eh. Flama, bebé. Baby Fire. Baby Fire, te decía. ¿Cómo vamos, Wig? Bienvenido. En el rumble arena, si lo juegas en inglés, te decía. Baby Fire. Bueno, por ahí. ¿Y ahora Nadia? ¿Y ahora a quién apoyás? ¿Al gusanito? ¿O al inútil? Bueno, ahí sí. Pero fíjate. No llego a agarrar ni la mitad de lo que le saco. Porque estoy dispuesto al ataque. O sea, es malísimo. Que sí que lo tenemos a WarGreymon. Porque si no... No, bueno. A ver si a Agumumatero sí vale la pena. Ese por lo menos te sega mates. Pumba. Ese dicho de vieja pumba. ¿De vieja jugando videojuegos por primera vez? Toma, patadas locas para vos. Al inútil, me vais a acordar a... ¡Oye, ey, ey! Ojo a lo que decís de Iván, eh. Ojo que acá estamos en mi stream. Tenemos moderadores. Ojo a lo que decís de mi Ivancito. Con Ivancito de Golden Zoom no se mete nadie, loco. Aunque se moría cada rato y aunque... No hacía nada hasta el final del juego. No importa. Ojo con Ivancito. El protegido. Bien, ahora sí. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah, ah, ah, ah! Es re salvaje el bichito. Vamos, vamos. Aguante, Gatomor. Gatomor era lindo. Y apoyaría a la Mocentro de toda violencia. Yo sé que sí. Porque está chiquito. Es re bonito, Iván. Í, te macanú. No, no, no. Cusano. Cusano. Acá se reprime y se censura. Sin ningún problema. Es la república totalitarista de Dittoni. Acá... Esto es un adito dura. Yo ya lo dije. Varias veces lo dije. Acá... Acá mi palabra es sagrada. Yo tengo razón siempre. Porque sí. Porque yo lo digo. Aunque no tenga razón, no importa. Yo tengo razón. Oye, pobre Gilmon. Siempre le da... Siempre le liga a este. Bueno, este... Este es el que me tiene Dittoni. Pero, pará. Ya sé. Ya sé lo que puedo hacer. Ojo que acá hay moderadores bien entrenados, eh. Nueva regla. No se habla mal de Iván. Ivancito es el mejor. Ah, ya le tiré a hacer la garra que no me sale. Pará. El lugar. El lugar tiene que ser acá. Vale, vení. Te dije, eh. No, pero sin cartes. Ah, pero se cubre. Nah. Wooden... Wooden Agumon. Está Agumon. Black Agumon. Y Wooden Agumon. Porque es de madera este chabón. Está peleando es de madera. Gracias. Listo. Salí de acá. Este es mi lugar. Es mi lugar. Loco. Es parte de mi lugar. No entende. Rajá acá. Tomátela, te dije. Tomátela. Y dame las bolingas. Dale, vení. Si te animas. Gracias por la bolinga. Dale, vení. Vení. Dale, limón. Vení para acá, muchacho. Nah. Pero así no. Así no. Con agarre cualquiera. Listo. Uy. La evo. La evo moralista. Salí. Gracias. Bueno, la evolución nunca llevó. Y lo perdí, me parece. No, pero el honguito no. Nah, esta ya la re perdí. Mirá, la estaba haciendo bien. Y al final la peché cósmicamente. Qué lástima. Así no va. Así no va. Así no va. Bolingas, bolingas. No, no. Uh. 10. A ver cuánto vamos. Apenas se mueve ese agumón. Es malísimo. Mirá. 10 a 13. Salí de acá, agumón. Llora. Feo. Feo. Sos feo. El paisaje de fondo es re clipasta. Está muy bueno. Yo no es que no lo quiera Ivancito. Pero encima ni siquiera un escudito. Valgo para que se la aguante un poco más. ¿Y para qué necesita? Es el mago más poderoso del juego. Iván es el del Golden Zoom. Claro. Es el rubiecito del Golden Zoom. Pues sí. El Unet. ¡Ey! Se complotan ustedes. No vale. Vos tenés que decir que no, mi amor. Sale, van. Mi amor, bañate. Autoban. Agumón, pegá algo, por favor. Mirá. Todas te pegan. Mirá, 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 mirá. No pego una con agumón, eh. Tengo cero bolingas todavía. Chabón. Agumón es malísimo. Cero bolingas tengo. No puede ser. Ahí está, una bolinga. Listo. Bien, bien. Salté de pedo ahí. Listo, listo. Agarra bolingas. Eso. No, mentira, mi amor. Te quiero mucho. Sabés que sí. Te baneo a ti. ¡Ey! No, odia, no. ¿Por qué, amigo? Y bueno, pero hay que mantenerlo. En el orden a mi manera. Ya me conoces. Te lo ando a guardar. Sí, posta que sí. Con carpa me rescabó. Evo, dale. Eso, bien. Ahora sí, vení, Gilmón. Pimba, toma cuatro. Cuatro para allá. Cuatro más para allá. No, una sola no. Nah. Bueno, por lo menos 11 juntos. Agumón está más perdido que Pelén Buenos Aires, tal cual. Pero perdido mal, eh. Capaz que la gracia de Agumón es esta. Toma, guachín. Todo para mí. Todo para mí. Sí, Agumón es este Agumón. No me gusta. El otro se golpeó solo ahí arriba. Bueno, por lo menos con 17 lo pasé. Estoy contento. 18. Motivo del baneo, perdió la humildad. Toma, Gil. Te pegué. Toma, Gilmón. 18 a 4. Bien, vamos. Bien ahí. Vamos contra Zukemon y después viene la final. Ya casi estamos. El tema es que acá también la voy a perder. Ah, pero es que tenía este lugar. Ahora que me acuerdo. Lástima las bolingas que se van por ahí. Pero capaz que este lugar sea mejor. No. Listo, bolingas, bolingas para mí. Bueno, pero... Vaya. Listo, listo. Bien, gracias. Gracias, pingüinito. Qué ídolo. No, no me tires. No te vayas. Bolingas. Ay, no. Pase. Pase usted primero. Eh, pero si estaba pegando. Cómo que se... Ataca. No. Ah, ya. Ah, ya. Salvame, mi amor. A la otra de él. Ah, el mono. Bolingas de mono. No, no, no. Salí, salí. Salí, mono. Mono bolinguero. Toma. Te recupero las bolingas. No. Bolingas de mono, no. Bien. Bien, le recuperé casi todo lo que me sacó. Porque este es mi lugar, loco. Salí. No. Ay, para el otro lado. Iiii. Bolingas. Vamos. Motivo del baneo para tirar la vuelta. Toma. Ah, puedo tirar bola de fuego en el aire, ¿cierto? No. Tenía eso. ¡Me paga! Esta es la fila para hablar mal de Han. Sáquese. Guste también, ¿no? Agus, trae la Iri. Que me defienda. 3 a 7. Bien, de pedo, Len. Bien. Ah, no. Quedado Renamon todavía. Bueno, Renamon siempre me olvido. Eso que era mi personaje principal. Cuando jugaba de chiquito. En el... En el de Play 1. Es que Renamon encima es buenísimo. Debe estar en el décimo estado sueño. Jajaja. Me recuerda a alguien. Que conozco. Sí, Renamon es buenísimo. Quiero jugar con Renamon. Ché, perá, Renamon ni siquiera lo tomo en cuenta para pasar el juego. Qué lástima. Pobrecito. El karate que te pega, esta. Toma, salí acá. Boringas, boringas. Dale, dale, dale. ¡Vamos! Tengo turno. ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Viene ahí! A mí supuestamente me tocaría pasado mañana, pero... ¿Pero qué onda? ¿Vos te llamaron o tuviste que revisar manualmente? Bueno, Agumon. Agumon, ¿te podés ir de este juego, por favor? Que sos un asco de encima y tres Agumones para jugar. Si no es por Wargreymon. El 19 viene ahí. Renamon, dale. Acá. No, Renamon vení para acá. Encima desprecé la bolita que había por ahí. Eso, bien. Por lo menos con esto. Listo. Toma. Si no agarro bolitas con esto... No sé. Bien, 10. Pero, chabón, no te... Ay, Dios, Agumon es un plomo. Es demasiado... Es demasiado denso jugar con esto. Mirá, hasta salta y te pega mejor patada que la tuya. No, esta... ¡Eso es una patada, no! Esta... ¡Ya, ya, 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 ya! Sí, me parece que la perdí esta, ¿eh? Así que yo me voy. Me tuve que fijar en la página, entonces me voy a fijar yo también. Porque son unos forros. A ver, cuando fui me dijeron... No, 15 a 15 empate, me jodés. Cuando fui me dijeron... No, no te tenés que fijar, te vamos a llamar. Pero después la gente... Que dice que se vacunó igual... Dice, no, yo me tuve que fijar. Entonces, ¿qué quedamos? Desastre total. Como todo lo de Argentina. Mira... Agumon, por favor, pega... ¡Ay, Dios! Sos un clavo. Bueno, por lo menos nos... Nos pegó a los dos. ¡Eh! Pero a mí me pegó dos veces, ¿por qué? ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Esa es una mentira. Tengo dos pelotinas ahí nomás. Yo creo que con Agumon no lo paso, ¿eh? Bien, bien, bien. Ahora sí. ¡Espire! Ah, pero dale. Salto y me agarra el rayo. Así quedamos, ¿eh? A ver, tengo que ir. Ahí arriba. ¿Dónde está? Acá. ¡Sí! Vení, Reganamón. ¡Pah! Tomá, ahora sí, chabón. Ahora sí. Depende de la edad de para la primera dosis. Ok. Con el Pokémon. ¡Oh, no! Eso ni lo mencioné vos. Bien, 17. Con esto tengo que ganar. Seguramente. Pero me sacás el poder justo cuando lo voy a agarrar. Sugar tremendo. Ah, pero es que Reganamón es buenísimo. Hay bastantes personas que iban sin turno en los Pokémon igual hasta hace unos días. Mirá. No sabía eso. Juro que no sabía. A ver, dame un segundito. Bien. Como 25 a 4 le hice el pelote. Bien, la final. A ver. A ver, dame un segundito que no se puede poner pausa. Y bueno, porque ya con agumón no quiero jugar más. Encima hay 3. Pero bueno, de última no lo pasaré con todos porque... 3 agumones es un plomazo zarpado. Pero demasiado plomazo. No, no, no. Tiene una... Sí. Y mirá como baila. Se recalienta. Y con este otro... Ah, hazlo. Mirá. Es el único Digimon, creo. Que tiene una sola animación de burla. Qué trucho que es agumón. Ve lo que digo. Agumón es luchísimo. Encima ya se fue pa'l fondo. A ver si le puedo. Bien, por lo menos ahí lo repuse. Bueno, con las patadas por lo menos zafo. Ahí. Sí, mirá toda la idea que le saco. Ah, sí. Esto es re pasable. Mirá, ya lo dejo en rojo casi, eh. Le apareció. Listo. Shilleamos. Lo shilleamos con agumón. Ah, me cagó. Me cagó. Me jode cuando te haces el super y... Toma. Ahí tenés. Tomá, comela. No. Ah, me quedó una bebida. No, no, no. ¡Le gané! Históricamente la mayoría de los de 20 perreos se habían vacunado. Supuestamente, según ellos... Según ellos. Mi amor, elegite un Digimon. A ver... ¿Con quién seguimos ahora? Sí, supuestamente, pero qué sé yo. La organización argentina es un desastre. ¿Con Renamón? Pero pará, vos no sos, mi amor. No, Dani, vos no. A los traél. A ver qué dice los traél. Después sí lo jugamos con... Con Renamón. Que igual ya queda solamente Renamón. El otro que desbloqueé. Y... Blackagumón. Se olvidat. Oh, sí. Lo que pasa en Twitch queda en Twitch. No. Ah, perdón. Ah, perdón, no escuché. No pasa nada. Igual te estoy jodiendo, che. A ver, queda... Renamón. Queda Renamón. O sea, Renamón y Blackagumón. Ah, y Lovemon también quedaba. Bueno, vamos con Renamón. Che, mira, ¿y qué onda? ¿Te respetaron la misma vacuna o te pusieron otra distinta? No, con Renamón. Contra Michael Fox, Terrier, chiche. A ver, a ver cómo pega Renamón. Pega patadas de verdad. Salta alto. Lo cual me gusta eso. Pega así. Y si saltas y haces esto, pega hacia abajo. Ok, es parecido a los de Play 1. Los movimientos. Pero, ¿ves? Con este personaje sí. Y el que va corriendo. Mirá qué buena piña que te pega. Eso es una piña. No es... Ta, 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 ta. Quitás el otro taradito. Pero bueno, vamos con Renamón. Ven aquí, Bolinga. Ahí está Furrin. El chefo estaría... Ya estaría haciéndose un traje. ¿Cómo? Yo no tengo ni nada así. Ah, no, todavía no. Qué raro. No, pensé que... Pensé que era la segunda. Perdón, perdón, mala mía. Che, pero pará. Qué raro que te tardaron tanto en... Claro, no, entonces sí. Entonces sí tenías que sacar turno. Sí, 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 sí. Yo ando a hacerme el traje yo antes de que el chefo me lo robe. No, apuesta que Renamón me gusta. Tiene muchos tiros. Y agarrar el super de Renamón. Vamos a llamarla super Renamón. Esta sí que pega patadas, eh. Y proyectil. Ah, pero mirá lo que... Mirá lo que es este Digimon. Tomá, salí acá. Mirá lo que es este Digimon, che. O sea, está re zarpado eso. Y si le pegás patada con combo, te saca más pelotitas. Ya está, Renamón es la que va. No sé por qué tiraba plumas como poder, pero bueno. Me parece que si lo gano con este, gano a Gabumón. Ojalá. Porque quiero jugar con Gabumón. Sacuyamón. Sacuyamón se llamaba. Como digo, desde tercera solamente los conozco por el de Play 1. Ah, pero ya empezamos. Aguantá, che. Aguantá, está discaído. No importa, porque Gabumón lo odio, así que lo voy a dar una paliza. No, salí acá. Gente, los que jugaron Digimon World, ¿saben si el 1 se puede jugar sin guías? O si o si es necesario para ver el tema del crecimiento y todo eso. Porque tengo muchas ganas de jugar al Digimon World 1, ya que no conozco a los Digimones. Y que salga lo que Dios quiera. Pero no quiero que me termine saliendo un cacamón. Sería re triste. ¿Ves? Mirá, Renamón pega y enseguida se vuelve para atrás. Eso es lo que necesita Gabumón. Ahí. Bah. Las tres me tocó. Ahora, por eso, cortate toda la luz. Mirá, estaba atrás y le pegó igual. Este sí es un buen personaje. No. ¿Para qué? Ahora sí que cae. A menos que lo mantenga así. Este es el lugar. Qué bien, Renamón. Qué bien, Renamón. Pero qué bien, Renamón, chabón. Porque se recuperó y automáticamente me quedó. No vale. Ahora, pégale por mí. Ah, este yo lo tengo en la tola también. Ay, qué boludo. Me acuerdo que tenía ese rocumón. Renamón. Es que mirá lo que pega, chabón. Es buenísima. Ojo, capaz que esta igual la pierda, eh. Pero mirá. Te pega esa que te saca dos. Lo tira el chabón para atrás y encima se devuelve un poquito. Así se hace un personaje. ¿Quién se hace un canal? La regana. Fuera, Gumón. Pichí. A llorar a la iglesia. Fuera de acá. Vamos con el Vimón. Me encanta el Vimón la carita que tiene. Es como cara de hacer cagada. Salí de acá. Bueno, hice cara de las pelotitas. No importa. Vamos al lugar. Eso. Bien, mirá. Hasta pega cuando está el otro más abajo. Muchas gracias, Lamartine, por seguirme. Hola, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenido, bienvenida. No, el directo. Ya hay garpa, Digimon, ¿eh? Voy a jugar más seguido. Esperá. ¿Y si lo pongo a Nisi para sacar al otro personaje? Y uso a Renamón, obviamente. O a Vimón, capaz. Que Vimón también sacaba bastante. Ah, pero me gustó más Renamón. Creo que podría intentar una runcita haciéndolo a Nisi. Sí, dame, dame, dame. Sí. Ahí va. Mi chiquita, vos vas a elegir el próximo Digimon. Dale. Cortate toda la luz, de vuelta. Vale. Se me queda animación ahí. Ah, rompe bloqueo. Ahora sí, chabón. Y ya. Eso. Bien. Recopado el diseño. Posta que sí. Los de la tercera me gustan mucho los diseños. Mi favorito es Gabumón porque Gabumón. Pero después de eso, los de la tercera me encantan. Mirá, 39. Sí, sí, sí. Con Renamón en fácil puedo sacar a Impumón. Yo creo que sí. Así que vamos a dar un rato más. Igual este, este ya, ya está. Este ni me interesa pasarlo. Es más, si fuera por mí se altería el nivel. Total. A ver, vamos a empezar tirándole las plumas. Ah, mi colita. Vamos al lugar. Ah, mirá. Si salta por ahí también le puedo pegar así. Toma. Renamón es la que va, eh. Ya está. Le engancho bien el salto y ya está. Mirá. Bueno, lástima que se fueron para el otro lado, pero... Hasta que hace la bola de fuego le repegué. No. Qué tonto. Va, ya, nada, nada. Este chabón es... Una sola vez le pude ganar hasta ahora. Es muy jodido. Ah, mirá. Si te le quedás al lado de la bola de fuego no te pega. Qué bien. Está bueno saberlo. Volve a marquitos solar. Sí. ¿La evo? ¿Dónde está? No la veo. No la veo. No la evo. No, no. Saltá, saltá. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido este sabandija ahora? Acá arriba, lo vi. Te vi, te vi saltar ahí. Tomá, salí acá. Qué buena patada que le tiró. Igual no le agarré nada con la evo. Uno solo. ¿Y si le pego normal acá? ¿Dónde salta? Eso. Nah, esta ya la acordé. No importa. Esta siempre la voy a acordar. No la ve. Es un cagón este dispón. El tema es que como no tiene evolución. Y como es un combate opcional. Te ponen eso de que atrae todas las bolitas. Entonces es una cagada. Nah, encima te burla. Qué dronca. Lo voy a de vez en cuando. Después le perdí el rastro mal cuando empiezan a pasar los padrinos mágicos. Los padrinos mágicos. Hay como cuatro juegos acá. Qué onda, Greg. Bienvenido. Todo bien con los padrinos mágicos, pero media pila. Es tremenda serie los padrinos. Hasta que... Yo le hice el agarre. ¿Vas a una serie de Sonic en Jetix? Sí. No me acuerdo si era Sonic X o la otra. O... Sonic Boom no. Habían varias de Sonic. Vos misma me mostraste la vez pasada la de... La del Sonic que se hacía rockero. Y cualquier cosa que era eso. Ahí está. Este es el lugar. Este es el lugar de Renamon. Agresión. Sonic y su banda. Era Sonic X. Salía acá. Y Renamon pega... Pegá bien de cuerpo a cuerpo. Pegá bien a lo lejos. Terrible lo que pega esta Renamon. ¿Qué está haciendo arriba? Se estaba golpeando solo. ¿A mí? ¡Olé! ¡Olé! Creíste. Y no pudiste. ¿Ven lo que es esta patada, chabón? ¿Ven lo que es esa patada? Están cayendo todas las bolingas de arriba. Bien. 16. Sonic Boom es más un meme que una serie. Pero Sonic Boom estaba buena. A ver, yo nunca la vi. Pero los clips que veo que salen en internet están muy buenos. Como el de Knuckles criticando el pseudo feminismo. Eso estuvo buenísimo. Y aparte tiene muchas referencias a los videojuegos. De resto puede ser una cagada. Pero está bien guionada, por lo menos. Es genial nomás por tener un episodio en referencia a Chris Chan. ¿Ves? O sea, los que la hicieron... Perdón. Los que la hicieron... Pero a ver, el Knuckles con esteroides es el Knuckles del juego Sonic Boom. Está bien que tenga esteroides ahí porque representa lo del juego. No lo conozco. Mejor no lo conozcas. El otro día me enteré algo muy turbio de Chris Chan. Va. De Chris Chan no. De cine masacre que involucraba a Chris Chan. Es distinto. Porque si Chris Chan es re turbio. O turbia, o turbio, no sé qué será. Pero... Básicamente Chris Chan es una persona que tenía un cierto tipo de autismo. Y... Era fanática de Sonic y de Pokémon. Entonces un día creó Sonichu. Que era la mezcla entre Sonic y Pikachu. Y bueno. Como internet a veces es... A veces no. En internet la gente es re hija de puta. Se lo tomaron para meme. Y lo empezaron a boludear. Y a ver. Era una persona que tiene autismo. Es re trágica la historia del pobre Chris Chan. Pero... Pero bueno. Básicamente es un fanart de Sonic fusionado con Pikachu. Hizo un cómic y... Se hizo re contra popular. Bueno. Me enteré de que los forros... Que manejan ahora cine masacre. Lo invitaron a un evento. Y lo dejaron llenando en el piso. O sea... A ver. El Chris Chan... Empezó... O sea... Agarraba a la gente que estaba en el público. Y... Les daba besos. O sea... Era un evento lo más bien. Y el chabón... Te veía pasar... Te agarraba... Y te da un beso en el cachete. Y vos decías... ¿Qué carajo? O sea... Era... Pero bueno. Te das cuenta que es una persona que no ha estado con todos sus jugadores. ¿No? Y... Lo que viene al video este... Es que está el chabón este que dirige ahora cine masacre. El forro este de Justin Silverman. Que es insoportable. Y estaba Chris Chan ahí en el piso llorando. O sea... Estaba así. No se podía levantar. No había forma de moverlo. Y el chabón como... Como cagándose le de risa con carpa. O sea... Como... Como... Re contra forro. El tipo. En vez de ayudar o tratar de ayudar... Eh... Estaba diciéndole cosas como... Ay... Te lo mereces. Para que haces cosas que... Que no se pueden. Que se yo. Y... Y miraba a la cámara y se cagaba de risa. Desastre. Un hijo de puta. Pero bueno. Sí. Esa es la historia de Chris Chan. Y así hubo muchas. O sea... Digo que es medio... Tenía serios problemas mentales. Y bueno. Llegó un momento en que se empezó a identificar como mujer. Y... Y eso alimentó... Todo el odio de las redes sociales y cosas. Porque la gente es así. Y bueno. Al final es re trágico. Bueno. Queda Gormón y Sukamón y ya estamos. Nunca había escuchado algo así. Sí, sí. No. Es... Es turbio. O sea. Es mucho más turbio que eso el asunto. Esa fue una de las que se mandó nomás. Pero... Pero vieron muchísimas. ¿Por qué terminamos hablando de eso, no? Marquito. ¿Por qué terminamos hablando de esto siempre? Cuando estás vos. Compórtese. Ya, la culpa al otro encima. El más forro. Ah, pero si yo le hice la garrie. Bien, me repuse. ¿Cómo me molesta? Que los personajes se patinen en los escenarios. Pero me hizo... Me hizo mierda. O sea. ¿Me está domando? El gormón. No, no, no. Lo del quechuga, no. Lo del quechuga es un re grendo forro. No, esta partida ya la perdí. Por más que la aguante acá, ya me sacé un montón. Pero bueno, igual... Mirá, no. Esta partida ya la tengo re perdida. Olé. Bien. La sobreviví. Qué bien. La aguanté re bien. Bien. Ojo que la gano, eh. Ay, no. Eh, pero... Si no lo voy a poder crear nunca. Y así menos. No, esta... Esta... Esta está re peleada. Pero le llegan todos a él. Qué lugar feo que elegí, eh. Bien. Quince. Quince. Bien entendido que seguía. ¿Vos está confirmado? Se supone en el capítulo que va a ser deberse... No. ¿Cómo que el último? No. No, no. Yo pensé que iba a seguir. No, mi amor. No. ¿Por qué? Fuentes confiables? O confiables entre comillas. Bueno. Vos sos una fuente súper confiables. Así que sí. A ver, vení que acá, mon. Sobre temo le decíamos a este pobre. Era feo el sorete este. Uy. Moringas gratis. Ole. Lito manía. ¿Cómo anda el Adri? Bienvenido. Gran dibujante el Adri. Gran, gran dibujante. ¿Cómo le va, señor? El buen Pesadri Arts. ¿Qué onda? Hace mucho que no veo tus dibujos. Seguís haciendo... Ah, seguís seguro. Pero... ¿Qué ando viste dibujando últimamente? Ojo con el sorete mon que... Me está domando. Si llega a agarrar la evolución... Ahí apareció. ¿Dónde está? Carrió. No. Listo, ya está. Salí, mono rancio. Salí, mono rancio. Salí acá, mono rancio. Vuelve de acá. Ya está, yo me voy. Chau. Listo. Bueno, igual... Igual me está pegando demasiado esto. Salí de acá y dame las bolingas. Pero pingüenito, pará. ¿Sos mío o no son mío? Claramente no es mío. Gran dibujante, decía el cartel luminoso. Gran dibujante, gran. Aquí, aquí. Con misiones abiertas. Venía acá, cacamón. Bueno, lo pasé. Se supone que si siguen sacando capítulos van a criticar a un animal porque no es la misma señora. Creo que no quisieron arriesgarse y este será el último. Nah, nah, ¿por qué? Una página coloreada, no. A modo despedida, no, no, no. ¿Por qué? Ojalá que no. Hay que hacer el aguante. No he terminado nada concreto. Tengo bocetos nuevos, eso sí. Pero aproveché que me prestaron la netbook para terminar con la condición que debía. Parece bárbaro. Hacerte gritos de sonido de blasfemando a los cuatro vientos. No es una pelotudez que los critiquen si es la voluntad del autor. Tal cual. Tal cual. Es más, como suele pasar después de la muerte de un autista, un autista no, un artista, que sus obras se vuelven más populares cuando fallece, más deberían aprovechar. No vale, ¿por qué? Capaz que no era hasta el jostito como tenía. Para mí que sí. Para mí que sí. No pasa nada. Recuperé una. Recuperé las dos. Este le puedo pegar desde arriba. Ah, ya. No pasa nada, no pasa nada. Recuperé las dos porque soy gigante. Bueno, bueno. Tranquil, igual voy a ir rey. Bueno, ya me saco dos. Ojo, reenamón, ¿eh? Mira el lado positivo. Menos no va a tener un final tan hediondo como atacar con Titan. Es verdad. Hay que ir en el ancha a Japón para que no termine en Berser. Costa. No, pero fuera de joda. Qué garrón. Yo pensé que le iban a seguir todos y supuestamente habían quedado en eso. Ole. Mira cómo lo... Ay, de pedo. Por acá. Ah, mirá. Saltando puedo pegar mejor. Bueno, igual... Tírales, tírales. Tomá, lo repuso. Lo repuso, chabón. Le encajó una patada en la pera. Que lo repuso. No puse a bardear a unas boluditas sin YouTube que sean que no querían que sea sin nula. Pero por qué, chabón? O sea, ¿por qué hicieron eso? Me parece perfecto tu bardeo. La verdad. Eh, primer puesto. Lo gané con todos los personajes normales. Patada de no cago. Olvídate. O sea, lo dejó ahí. Bien, lo pasamos, lo pasamos. Decime que me da Gabumon ahora. Me lo debería dar, dale. Como amigos. Porfis, porfis, porfis. Eh, ¿qué pasó ahí? Ese fue a Inmon. O sea, Gil, ¿qué me tiraba un rayito? Congratulation. ¿Has desbloqueado algo? ¡Felicidades! ¿Felicidades qué? Felicidades, lo pasé, pero... Nah, no desbloquea a nadie. ¡Garabo, garabo! No, no desbloquea a nadie. Voy a tener que pasarlo con Black Gabumon encima. Bueno, vamos que quedan los dos personajes hediondos. Y después sí me debería dar al Gabumon. Supuestamente. Y al último Gabumon. ¡Ah, pero este ataca distinto! Mirá, este... Este... Tomar de la cabeza. ¡Uh, este es re violento! Este Gabumon es re violento. ¿De qué habla? No, ni idea. De Versat. Tomá. Y de que Miga los está justiciando por YouTube. ¿Seguro ni habían leído eso? Seguro que no. Y se ponen a decir por qué sí. Lo clásico. Che, pega bien este Gabumon, ¿eh? Lo redimieron. Tomá. Lo puse. Me gusta cómo pega a Gabumon. Mira, tío. Te come la cabeza. Uh, a ver el Black WarGreymon. Cha-chan. Ahora sí. Uy, lo repuse. Boringas, boringas. Ah, no me agarró ninguna. Uh, super. Tío, me callaron todas encima. Qué bien. Venga, venga, venga. 17. Lástima que hay que pelear sí o sí contra Impmonios. Que sea con montón de tiempo. Limba. Y encima te coma, mira. Tomá, chabón, es buenísimo ahora. Se lo remorfó mal. Ya. Bien. Primer combate, listo. Tenía esperanza de que si terminara, ¿qué vamos a hacer? Desde que leí el manga Versa siempre tuvo el presentimiento de que no iba a conocer al final. Sabés que yo también. Desde que vos me lo presentaste que... Que se veía que iba a ser demasiado largo. Cuando me enteré de la muerte de Quintaro ni dormí esa noche. Me acuerdo, chabón. Sí, que me habías mandado mensaje como a las 4 de la mañana. Dije, ¿qué quieres? Tomá, te puse. Ven aquí, bolingas. Bueno, pará, pará, pará. Al otro lado. Amplín. Bueno, por eso te pego yo. Tomá. Pero, no, ¿ves que este agumón también es de madera a veces? Ah. Joder, pero... ¿Pero le podés pegar al bicho? Chabón, me está cagando a palo el bicho. Ah, qué joder. ¿Listo, listo? Bien. Acá no me gustó más agumón. No. ¿Dónde está la Evo? Acá. No, 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 cagué. Listo. Rajamos, rajamos. Rajamos, rajamos. Yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver acá. Agumón es el otro. Yo no tengo nada que ver. Yo soy... Negro. No tengo nada que ver. ¡Olé! ¡Olé! Bien. ¡Bien! Bien, bien. Se la recontra... Ah, es que ese ataque es mejor cuando estás en el aire. Entonces. ¿Soy yo o ese mordus con rompebloqueos? Creo que sí. Bueno, dame las bolingas. No importa. ¡Olé! ¡Olé! Tomá, fuera de acá. Bien. Agumón el modo lo siento, pero te como, hermano. Yo no lo podía creer. Me dijo un amigo y pensé que me lo estaba diciendo en joda. Yo también. Yo no... Pará, pará, pará. Venga. Qué troll. Todos nos pusimos alt. ¿Vos tal que sí? Yo creo que me enteré en directo. No, no. Me enteré una noche antes de hacer el directo porque lo dijeron por disco, me parece. Y después lo hablamos en el directo. E hice el homenaje de jugar el de Dreamcast. Que todavía tengo que jugar el de... El de Play 2. No. Agumón, ¿podés pegar algo, por favor? Dale que viene el bicho. Y viene por el otro lado, así que ya le agarro el otro. ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? Acá. Dame, vamos, vamos. El de Play 2 también le quiero entrar. Sí, yo lo probé pero en la Play no me anda. Ese es el tema. Y en el emulador tampoco, me anda muy trabado. Perfecta la de piñas que le metí a Bimón acá. Pero, che. Mirá, mirá, mirá lo que te hacen. Es malísimo Agumón. Mirá, 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 mirá. O sea, fijate lo que pegan ahí. Gracias. Me cagó a Palos, Bimón. Yo solo jugué el Musú de Versa. Y al Musú le tengo ganas también. Porque me encantan los Musú. Pero me pasa lo mismo que no lo puedo jugar. No, no me da la PC. Va, capaz que ahora con más RAM, capaz que me vaya mejor. Pero igual, no creo. Bueno, Agumón de madera nuevamente. En el que este tipo de Musú usan las escenas de la película, sí. Es verdad. Pero las usaron bien. O sea, no se ve tan malo como en el anime nuevo. Chabón. ¿Puedo resistir una? Es increíble lo malo que es este personaje. Encima te tira todo ahí arriba. No, este escenario encima es malísimo. No le pega. Pégale, querido. Dale. No, pero venimos para acá que si no las bolingas... Ahora sí. Bien, le pegó. Pero para el otro lado... Ay, es tosco. Es tosco este juego. Es tosco. Realmente esto. Vamos. Con Black Bar del Limón lo tengo que... Ah, pegale. ¡Pégale! Loco, ¿puedes ser tan... Ay, Dios, Agumón, dale. Ya sé que ya no sos más, Agumón, pero... No, no, es malísimo. Es malísimo este personaje, chabón. Y este escenario también. Mirá, no... Seis bolitas. Seis bolitas con... Ah, es que encima se patina. No, este personaje lo odio. Esta creo que la perdí. Mirá, mirá, todo te pega. Todo te caga palo. Qué denso. Qué denso que es. Por lo menos... Se que agarran las bolitas, ¿no? Ahí está, bien. Tal que... Ay, no, no, no. Creo que perdí. ¿Este no es parecido a un personaje al primer Dark Souls? Sí. Mirá, perdí por uno. No, Agumón, retirate. Por favor, no aparezca nunca más en ningún juego de Pokémon que te deteste. Fuera, Agumón. Fuera, fuera, fuera. Eso es horrible. Y es el combate 4. Me queda medio juego todavía. Teóricamente... Se saltean escenas copadas. Sí. Va, el nuevo no lo vi yo. En pedo lo veo. Ahí está, bien, bien, mirá. Bien, eso, Agumón. Eso. Pegá, eso. No importa, junté 3 bolitas. Lo que no me gusta es que no te dice cuántas bolitas tiene el enemigo. Creo que eso ayudaría un montón. Pero mirá. Está, por fin. Es que es feo. Parece el Dinofaurio. Este, este Agumón horrible. El Dinofaurio carbonizado. Dale, agarra todo. Agarra todo nomás. Y agarra todo. A él sí le da tiempo. Quedate ahí. Lo agarré yo. Sos una mentira, Renamón. Cómo te trollea este juego, eh. Es una basura jugar con este personaje. ¿Vas a venir o te espero acá arriba? Tell me why, tell me why, tell me why you why. Dale, vení, Renamón. Dale. Bueno, yo me quedo acá. No, no, no. Me quedo acá mejor. Ahí está, ¿ves? Ahí. Ahí está, ahora sí. Hay que kill good nomás. Ahí arriba ya no. Acá. Listo, listo. 14, le gané. Yo al opening le tengo cariño. Yo también. Yo lo intenté tocar con el bajo. No es jodido. La verdad que no es jodido. Está bueno. Es buen tema. Bien, que agorren, Renamón. Vamos con el Mon. ¡Un ancho! ¿Cómo va Belmont? Bienvenido. Ese 4K sí se puede ver. Es un juegazo este. No, el Belomondo. ¿Cómo le va, don Belmont? Bienvenido. Vamos con el. Este. Este que me va a domar seguramente. Pero yo lo espero acá de vuelta. Interesante lo que se tildó ahí, eh. Ahora, ojo con los honguitos. Este, este. A ver, si me quedo acá. Creo que este es el lugar. El tema es que las bolas de fuego me. Pero bueno, este es opcional. Nachonsky, bienvenido. ¿Cómo va? Ay. Todo bien por acá. ¿Y vos? ¿Y ustedes, muchachos? Nada, esta zona. Este. Este. Mon es un sacado. Bien, le morfé la bola de fuego. ¿Qué carajo? Bien, bien, bien. 9, eh. Ojo. Ojo. Lo ponen es un poco raro. Pero son esos temas rancios que se te pegan. Pero está buenísimo igual. Suena que los japoneses me obligan a entrar en el trabajo. Pero fuera de eso, todo bien. ¿Cómo va a ser el proyecto de cosplay de Goro? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿No? No, me tengo que afeitar para hacer cosplay de Goro. Y la verdad que ni en pedo. O sea. Si me afeito. Es que no es solamente afeitarse. Sino también afeitarse el pecho. Y todo lo demás. Pero estaría bueno, eh. Posta que estaría bueno. Del Goro del cero. No te digo que no la he pensado. Parchecito en el ojo y ya está. Y trajecito. Afeitarse. Sí. No, bueno. Igual si afeitarme me tengo que afeitar dentro de poco. Ya tengo la barba reservada. Bueno. Este ya ni lo voy a intentar. Este ya ni lo voy a intentar. Pero tal. Ya que me mate. Si es opcional este. No hace falta ni ganarle. Ya lo gané una vez. Y ya lo voy a ganar cuando lo ponga en very easy. Belmont. 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 Miren lo que me llevó. Ah, re que ya lo habías visto. Esperá, qué boludo. Ya lo habías visto. Pero no importa. Miren lo que me llevó. Estoy re contento. Ah, bien. Cierto que vos estuviste en el directo. Qué pelotudo. Y a los trae la de cayéndose como diciéndose ese rinde. El tatuaje del demonio en la espalda. Bueno, para eso sí va a ser un poco complicado. Continuar. Che, pero pará. Si no hace falta ganarle. Medio raro el continuar ese. La jaña. Sí, la jaña. Pará, pará, pará. Gilmon, no empieces domándome. Es que algún guano es de madera para este juego. Ah, no pega una. No pega, no se cubre, no hace nada. Tomá, ahora sí. Ya lo vi, pero nunca está de más mostrarlo. Es que una vez que presumís de algo que te llevó de Japón, nunca se presume lo suficiente. Vamos, la bolinga, la bolinga. Bien, llegué. Push. Mío, mío, mío. No, qué bien que me la hizo, eh. Pero es que te doman estos personajes. Te agarran en una. Es un inútil, totalmente. Por lo menos dame... Ahí está Blackwar Greymon. Mirá, es que encima hasta los ataques de este son malos. Pero bueno, gente, es esto jugar al Sakikodi. Y la verdad prefería jugar este. Al menos por hoy. Mirá, no junté ni bolitas con este. Caen arriba. Usamos el mismo poder y me pega él, pero yo no. Le voy corriendo y me pega él, pero yo no. Listo, listo. Mirá, mirá, dejo 500 bolitas y yo voy a agarrar 2. Es una inútil, la bomba bombasta, por favor. Ahora es el hermano de Michael Bay, porque explotaba todo, de verdad. Mirá, dejo todas las bolitas ahí arriba. A veces es que es una cagada cómo están hechos los niveles, porque... Parece a propósito, mirá. Decí que tengo esta mordida que está media rota. Pero el lagomón original no lo tenía. El otro le termina gustando. ¿Cuál? ¿Viste que te anda diciendo que están todos? ¿Viste, chabón? Están todos. Hoy, la verdad que se pasaron todos. Qué buena onda. Quintos verlos a tantos puntos. Toma, come. Nah, fantasmitas, pero no. La verdad, yo dije... Mirá, día martes no le spameé... Ah, el Saki Kodi. Puede ser, eh. Día martes no le spameé en las redes sociales, solamente en Discord y llegaron todos. Hay veces que... Que Twitch se comporta de manera inesperada. No, sí. El Saki Kodi, lo poco que lo vi, está bastante bueno, eh. Fuera de joda. Es una obra maestra colocada en el pedestal más alto de la GDA. A ver, ahora, hablando fuera de joda... El de Drake y George estaba bueno. Se volvió un poco denso porque era más largo de lo necesario. Pero estaba bueno. Tenía puzzles, tenía una jugabilidad copada, linda música. Linda animación. Ole, le pizzo, le pizzo. Toma, te caí. Bien. ¿Cómo te hable ahí un...? Ah, me la tapó con un cosito. Jaja. Estaba re cagado él. Estaba raso, estaba el gusanito. Lo que me pregunto es por qué cuesta tanto desbloquear a Gabumon, si era uno de los principales, pero bueno. Yo hubiese puesto a Gabumon antes que este Black Gabumon. Que este se desbloquea pasándolo con tres personajes cualquiera. Pero Gabumon con todos los personajes del juego, salvo Linkmon. Mirá, esa es buena, ¿eh? Lo traigo acá a Gabumon y tengo para esparmear. Por fin algo útil. Por fin algo útil, Gabumon. Eh, pará, ¿cómo? ¿Otra evolución más? ¿Por qué? Pará, pará, pará. Esto es injusto. Sí, solamente aparece una por nivel. Listo. Eso fue injusto. Pero bueno, igual lo... 32 a 8. Lo repuse. Lo que no me fijé es cuál es la burla de este. Ah, la misma. Reciclaron hasta la animación de burla. ¿Verdad? Personajes secretos de lo que hará Belmont. Imagina. Olé. Olé. Yo sabía que iba a aparecer. No sé cómo, pero lo sabía. Ojo con el mono. Ah, pero es que este directamente se llega así. Pero agarra el poder, querido. Ahí está, bien. Listo, listo. Vamos para allá, vamos para allá. No desaparezca. Bien. Es una paleta nomás. Claro. No, pero en este por lo menos te agrega el ataque. O sea, te agrega la mordida. Dejá a mí, dejá a mí. Está, eso. Creo que el agumón original no la tenía la mordida. Bien. Toma, cómela. Bien, este ya está reganado. ¿Qué me queda, Renamón? Ay, no, me queda Renamón. No, pero si a Renamón ya le gané. ¿Qué me queda después de esto? Creo que ya es el último. Si ya le gané a Renamón, a Grimón. Sí, le gana a todos. Bien. Me encanta porque deja 20 millones de bolitas, pero no se hace agarrarlas. Porque te hacen los combos y te cagan casi siempre. 14, 13, ya termina, ya termina. Bien, esa rueda es bastante inútil también porque lo que hace es invertir los controles. Pero si estás jugando contra la máquina, es más como algo contra el jugador. 25, 13, que re bien. A ver, queda el final. Ya. Mi amor, ¿estás por ahí todavía? Dame suerte que queda la final con agumón. Eh, muchas gracias, Kessma65. Che, me está siguiendo mucha gente que ni siquiera pasa a saludar. Bienvenido, Kessma. Bienvenido a la final del Digimon. Battle Spirit 1. ¿Sabes que me gusta mucho la portada de este juego? Con Gilmon contra Warden Digmon. Ahí abajo está bastante buena. La verdad. A ver, este tiraba las patadas. Cuidado. Ahí está. Sí, con este le saco 20 puntos de vida de una. Y más, engancharlo justo ahí. Y no saltar cuando te tiras. Mileniummon. Yo este la verdad que no lo conozco. No lo vi en la serie. Pero creo que es el malo de Digimon 2, me han dicho. Bueno, me domó. Otra vez que me domó. Yo. No lo pegue ahí. No lo pegue ahí. Evolución. Bien. Ah, se puede cargar esto, mirá No sabía Lo repuse No sabía que se podía cargar el proyectil Vale, vale No se dio de nada con una Greymon Se partió al mejor un poquito Pero ya Es cuestión de Es cuestión de esquivarle los ataques que tiene Que son estos nada más Y ya está Lo que pasa es que si te mueves mal ahí Ahí te parto Y te jugalo como un RPG Primero él y después yo Eso me enseñó Ichiban Ya casi lo mato Vamos Vamos Ayer llegué hasta Hasta la parte donde desbloqueás El minijuego de Manager Así que ahora voy a empezar Recién ahora voy a empezar a disfrutar El Shakuza Pero recién ahora Bueno a ver si me desbloquea Ichiban like a Dragon Si no me desbloquea Agumon Lo voy a tener que jugar con el otro Agabumon Agumon ¿Me recuerda a Onlock de Marvel vs Capcom? Sí Sí, sí Parecido No, todavía no me da Agabumon O sea que voy a tener que jugarlo con Lopmon Y después voy a tener que A ver Si puedo Es que A Mon va a ser imposible desbloquearlo Bueno este tiene un buen ataque Por lo menos me gusta O sea es el clon de ese Pero Por lo menos tiene buenos ataques Esto me va a resalvar seguro Me puede salvar para las evoluciones Y para arriba Pega la bola desatada Tengo que alguien que diría que Ser que los Fumones es oscura Y apenas se ve Esta gente Belmond Esta gente Lo puse A ver Ya se empieza a volver un poco repetitivo el juego Pero bueno Vamos a ver que onda la evolución de este Ah, dale Ahora estás bien Y ¿Qué carajo es esto? Es horrible Pero me encanta Toma Salí acá No sé qué carajo es esto Pero a ver el proyectil que tiene Bueno No sé qué fue eso No sé qué carajo fue eso Pero Estuvo buenísimo ¿Sabes que me da bronca? Que las pelotitas desaparecen Cuando Pegas con el grande Que desaparecen después de un tiempo Y no te da tiempo a agarrarlas Eso es lo que me Me molesta un poco de este juego Y me molesta porque Necesito llegar a 300 Para desbloquear al último Ah, se terminó Bien Piedmones de Digimon 4 Mirá, no lo conocía Cerro Stemones Uno de los peores casteloñas ¿Cómo que uno de los peores? Anda a cagar, miga Es uno de los mejores De los mejores Es el más atrevido El único que se atrevió A combinar el casteloña clásico Con el moderno Bueno, no Después también lo hizo el El portal Pero igual Está muy bueno Suscriban todo eso Pero Ustedes quieren que me caliente nomás Y no me va a pasar Porque este juego es lindo Es uno de los mejores Para mí Como decíamos la vez pasada Si ellos son bancos Es su problema Pero no te podés quejar De que es difícil O de que es duro A mí no me gusta Ve Ahí la tener Otra más que concorda con ustedes Creo que no lo jugaría Vos te lo perdés Pero mirá lo que te pega Y a él sí le quedan Con las bolitas flotando Por ahí Yo también puedo pegar así Que te pase aquí Pero Pero si caja al otro lado Nena Creo que es mejor Bonus ¿De evolución dónde? Creo que ya la agarró él Sí Ahí, ahí, ahí Fuera, fuera, fuera Aguante el área No, el área no El área no aguanta un carajo El área A ver Será uno de los mejores El área En eso te lo acepto Pero No puede ser tan fácil No puede ser tan fácil Ayer vi un montón De discusiones De videojuegos Porque una tipa Supuestamente es de influencer Comentó Grabó un video en Twitter Diciendo que Todos los juegos Deberían tener modo fácil Porque no tiene tiempo Y porque es mala jugando Y porque no los disfruta Y Y se armó un bardo Tremendo Estuvo hermoso O sea Yo Yo no estoy para nada De acuerdo con la tipa Para mí Si sos manca Jodete Aprendes a jugar Pero se armó Un re debate No te he terminado No tiene tutorial 2 de 10 Ay Yakuza 7 No me gusta Porque es RPG Porque ya vengo jugando 10 juegos Que son exactamente Con el mismo sistema De combate Pero Ay no Es RPG Y no me gusta Que menos me gusta Es el armon Eh ¿Qué te pasa con el área? Nada ¿Qué va a ser el mejor? Ni en pedo O sea Para que sea el mejor Tiene que tener la mejor historia El mejor personaje Y la historia Me parece una cagada Y el personaje Me parece un pelotudo Innecesario Que no No pinta nada ¿Cómo vas a entrar Al castillo Drácula Con Jean? Por favor Y encima con Cortecito Pelele No por favor Eso no es Castelvania 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 Simon Belmont Eh Simon Belmont Del 4 Ahí con los yorcitos Alocona en el bárbaro Eso es Castelvania ¿Qué me vení? Con Soma ¿Cómo es? Sima Sima Cruz Sátamelo de acá Limón No te golpees Solo No te golpees No te golpees Ya basta El mirror está bueno La verdad es que no me gusta No se repetir Bueno Pero eso ya es una cuestión De gusto Pero los tiempos cambian No, no cambian nada Aguante los 90 Los tiempos no cambian Yo sigo jugando La bien muy advanced En 2021 Bueno Es el Symphony of the Night Le da 20 patadas Al área En todo sentido Ah Mirá Lo atrae Oh Es buenísimo Tomá Le pego con el dedito Me encantó Me encantó este bicho Horrendo No me van a poner En modo hater Loco No me hablen Del área La uso ropa Che Pega este bichito Mirá Entre los dos Esa Me pareces un Mi amor ¿Cómo vas a decir eso? Si a los japoneses Les gustó Soma Cruz Pero yo no soy japonés Me tiene que gustar a mí No Amante el choripán Pero no más vale Acordate que El rediseño Todo mazoka Ese que le hicieron Bueno El rediseño Me parece horrible Que lo hizo la gente De 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 Cosos ¿Cómo es? La gente ¿Cómo es que se llama De este manga Que tampoco me gustó? Bueno No me acuerdo Pero bueno Lo había un millón de veces Ese debate Es la discusión De que a los que quieren Discutar la historia Deberían darle la opción De pasarlo fácil Y sin más Tiene siglos en internet Y ayer Lo abrieron de vuelta Death Note Exactamente Y ayer Lo abrieron de vuelta Ese debate No me enojo Estoy jodiendo Che Nunca peleé En este nivel Contra este Pero creo que Haciendo esto No estoy agarrando Ninguna pelotita Pero bueno Igual me gustó esto Yo con que Mantenga así en uno Mira Se golpea solo Amiguito Gracias Ole Si me parece que La onda de matar Este jefe Es Pegarles de acá Listo Death Note Exactamente Bueno Death Note me gustó Pero al final Lo considero una basura Y lo considero tan malo Que no lo terminé de ver No lo quise terminar de ver Pero en si estaba muy bueno Pero bueno El tema A ver Los diseños de Death Note Están muy buenos Pero no le quedan Para nada bien a Castlevania Son horribles Ese es mi problema Cuando hicieron el rediseño Del uno Del primer Castlevania Es criminal Lo que hicieron Cada tanto que Al uno Con algo polémico Si Siempre se lleva Los mismos resultados Una de hate Increíble Bueno La tipa esta Que les digo De hecho En el coso ese De Twitter Solamente podías comentar Si la tipa Te retweeteaba algo O sea Si Solamente si te lo aprobaba Siempre querías saber Cómo fue tu experiencia Juegando Dar sobre los marquitos Muchos de mis juegos favoritos Son malestos Dentro de la industria Por ser difíciles La gente se quejaba De Sekiro Estuvándose Que la gente Con discapacidades No iba a poder pasarlo Pero es que A ver Justamente Bueno Dark Souls Es particular A ver Si un cuadraplético Puede con Sekiro Se puede Microsoft Ideó un mando Para Para gente Con deficiencias físicas Y se puede El tema A ver El tema Es que Juegos difíciles Que son difíciles A propósito Los creadores Quieren que sea difícil Porque si vos Te pasas Dark Souls 1 Si vos Te pasas Un Dark Souls Invocando A todos los NPCs Que hay Jugando siempre En cooperativo Y no te animas A hacer nada Por tu cuenta No estás Disfrutando El juego Como deberías Está bien Lo estás pasando Conocés la historia Todo lo que vos quieras Pero No estás Entendiendo El juego Porque Va sobre la dificultad Una cosa Es la dificultad Y otra cosa Es la accesibilidad Claro Puedes hacer Un juego Difícil Y accesible Y no necesariamente Le tenés que poner Un modo fácil Para Para mancos Ese es el tema Pero bueno El argumento De la gente Es yo lo quiero disfrutar Y ellos se pierden En el público Así que Háganlo a mi manera Es Tremendo Lo que es Claro Tampoco me gusta Que los juegos Te traten Como si fuera tonto Ese es otro problema Está bien Una cosa Depende de cada jugador Con Alostrael Jugamos de a dos Porque nos gusta Jugarlo de a dos Y Lo disfrutamos así Pero Tenemos en cuenta Que el juego Es difícil Y por más que Los jugamos de a dos Hay algunas cosas Que van a ser Incluso más difíciles De a dos Y tenemos el tema De las esfigies Y dentro de todo Está bien balanceado El tema de Dark Souls Pero Sacando la experiencia Cooperativo Me parece que no tendría gracia Si fuera Si tuviera un modo fácil En donde Cuando te morís No te volvés hueco O No perdés las almas O Cosas por el estilo Si considero Que algunas cosas Son demasiado crípticas Y sin alguien Que te lo diga No lo vas a encontrar nunca Que eso sí Me pasa en Dark Souls Me pasó en el 1 Me pasa en el 2 Pero bueno Eso ya es otra cosa Porque ya no es dificultad Eso ya es Diseño de juego No No me mates Si sabes Me enganché Me gusté Me lo pasé Me quedé muy satisfecho Después jugué a Dark Souls Y el Espíritu me atrapó totalmente También por temas de diseño Está demasiado bien trabajado Tal cual Alguno de los que la primera Después del demonio de Tauro Yo con el 1 Me recontra calente Es más Al demonio de Tauro Lo maté Nada más que Porque me dijeron Que Que había otra forma De ir al coso Yo al demonio de Tauro Lo maté Después de un montón De jefes Mucho más jodidos Y fue como Bah Este es un jefe Pero la vez pasada Lo intenté Y Me digo que me sacó Pero Me hizo putear un poquito Después jugué a ver Pasa que Demons Tienen un par de cosas Que lo hacen un poco menos disfrutables Como una metáfora Llamada War Tendency ¿Y eso? Bueno Al saber la Play 5 Algo que se quejaron Es el sistema de guías Que se implementaban Tenés ayuda de otros usuarios ¿Posta? Es la primera vez que lo escucho ¡Qué cagada! Está bien que lo podés activar Pero Que ya te lo pongan así Por defecto No me gusta así La respira acá Se me cayó algo así El demonio de Tauro La primera vez Nunca me volvió a pasar eso Como decía Nah No Salí, salí, salí Fuera, fuera Super Renamon Si lo aguanto 40 segundos Lo gano Ah ya Ah, salta la soga Qué bonita Bien Listo Acá estoy a salvo De los rayos Creo Ya sé que es muy de cabana Hacer esto Pero si lo gano así ¿Qué me van a decir? Nosotros no deberíamos jugar al 2 Si dices que así nos experimenta un juego Pero a ver Es distinto El 2 lo que tiene Es que al jugar en cooperativo Estando nosotros dos Es distinto Porque ahí sí es No sé cómo explicarlo Pero ¿Se lo puede considerar un modo más fácil? Sí Pero hay cosas que nos van a resultar más jodidas a nosotros Como el tema de tener que cuidar las esfigies A eso me refiero Está bien balanceado en ese sentido Ahora Lo que yo digo es Si vos sumonías a 3, 4 personas a la vez Como Como me pasa cuando yo dejo la saponita que te conté Que me invocan 3, 4 personas juntas Ahí ya es distinto porque El que invoca se queda sin hacer nada Y los demás somos los guardaespaldas O sea a mí me viene bárbaro Porque yo junto al más a lo loco Pero la otra persona Empieza a avanzar sin saber qué hacer Porque cuando no puede invocar Después está en el horno Por eso yo a veces te digo Cuando jugamos nosotros dos es distinto Porque es Es la experiencia de jugar en pareja Pero Por eso yo a veces te digo que cada tanto Intentes hacer alguna zona por tu cuenta Como lo que hiciste ayer Que me decías que no ibas a poder Y yo te dije Claro que vas a poder Vas a poder porque Porque sí Porque ya tenés experiencia de haberlo jugado Y eso es lo que va a demostrar Que vos vas a poder jugarlo Y que vamos a poder pasarlo juntos Cuando Cuando lleguemos a las partes jodidas Es distinto Está redomando Encima Ah sí Bien 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 Dame acá Salta demasiado alto Creo que si no era por esto Perdía Por todo esto Si se mataban Estaba matando al escorpión de a poco Fue mala idea usarlo de escudo Sí Sí, sí, sí Tienen que tener mucho cuidado con eso Pero no lo mató ¿No es cierto? Igual si lo matan No pasa nada Porque si ya Le hablaste después de todo Y ya te dio todo Ya está No hace falta Gané Gané guachín Vamos ¿Qué dicen por acá? Belmond dice Algo muy incierto No Es por el acceso a esa opción Porque mostraba Cómo hacer ciertas cosas Si la queja es que Le quita dificultad O chiste al juego Y sí Concuerdo con eso Bored Tenders Es una especie Selector de dificultad Si matas a un jefe Te aumenta la tendencia Lo que volvió el juego Más fácil Pero si morías en forma humana Te bajaba la tendencia De ser más difícil el juego Mirá No sabía eso Mirá, qué loco Si matas a un jefe Te aumenta la tendencia Y te lo hace más fácil Ah, mirá Está bueno No le quita lo molesto No, eso sí No le había hablado Por eso me asusté Entonces sí A ver Para mí Para mí La primera experiencia Jugando un Dark Souls Es jugarlo Fuera de línea Por ahí podés jugarlo En línea Pero Sin llamar NPCs Y sin llamar Chaboncitos que te ayuden Para mí La experiencia De primera vez que juegas Un Dark Souls Para mí Tiene que ser esa La primera vez que lo pasaste Sí Ahora Si te abruma Que es muy jodido Porque es muy jodido Jugarlo en cooperativo Es otra experiencia distinta Que es totalmente válida Pero siempre y cuando Es como digo No abuses de Llamar a cuatro personas Para matarte a Al primer jefe del juego Porque ahí no vas a Ahí no lo vas a disfrutar Para eso mirate un video en YouTube Y listo Che esta equipa es fantástica Maxi Bienvenido ¿Qué tal Maxi? ¿Todo bien? ¿Cómo va esa Genesis? Mini manía Te tengo que Arreglar el comando Otra vez Porque te lo cambié Como cuatro veces ya El streamer que hace elaborar El retro A ver Si le falgo un poquito más Capaz que le gano Mirá Te lo paso sin Sin la La Evo Listo Pasadito El del juego de Game Boy Que es la continuación del anime Mirá No sabía No sé Mirá Lo único que sé El primario es que todo el mundo Se quejó Porque el penetrador Le cambiaron la espada azul Por una roja Quiero ver si alguna vez Puedo moler el original Y me lo puedo pasar de una vez Las dos formas Es re divertido Ojo que Los gestos son mucho más fáciles Más difíciles digo Ahí anda Estoy muerto de sueño ahora Me imagino Últimamente le estuviste Metiendo bastante a los streamers GG GG Con todos los personajes Que tengo desbloqueados Hasta el momento La gracia también Está en pasarlo solo De vez en cuando Yo lo jugué sin saber nada Sí 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 Cuando pensaste que hay enemigos O sea Hay enemigos en toda la zona Al principio Pero Pero ahí no Pero bueno ¿Ves lo que digo mi amor? Vos lo jugás conmigo Y yo te llevo de la mano Por todo el juego Pero el juego de vez en cuando Te tiene zonas Que te dice No Ahora lo tenés que jugar solo Y eso es lo que está bueno Porque ahí vos te diste cuenta De que te la bancaste Contra un invasor Te la bancaste Contra los gordos Que tiraban más que de lejos Y ahí te la rebancaste vos sola Yo ahí no te ayudé Ni siquiera te dije Cómo avanzar Hay que hacerle caso a los elititas Del Dark Souls Que si no te lo pasas de una forma No, eso tampoco Bueno Lo que me dio bronca La primera vez que lo jugué Mirá Gabumón Qué bien Gabumón Lo que me dio bronca Fue que lo pasé recontento Usando una build de destreza Y resulta que la destreza Era el meme de la saga Eso me dio mucha bronca Porque la destreza es genial Y es re versátil Mirá Desloqué Tengo dos Agumones Tengo el Agumón El Agumón de Tai Y el Agumón de Este que tiene la otra La otra evolución Claro Está bien pasártelo como te guste Es verdad La pecadora perdida Nos hizo resufrir Es raro ver uno de esos Normalmente es de buena comunidad Sí Más que nada son memes Hacen un juego Que conectaban con los primeros animes No Qué buena onda Gente Voy al baño Y le damos con Gabumón Porque lo quiero jugar con Gabumón Ahí vengo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y bueno. Ojo que no hay que invocarlo para ser su juez. No, no, pero igual quiero ver... A ver, después lo voy a hacer con una guía. Porque aparte también quiero los logros y todo eso. Pero ya el de los pactos no creo que lo haga. No creo que lo platine ni empedor. Ningún Dark Souls. Es mucho. Pero antes de pasarme al nivel en TAS. Quiero hacer eso de probar todo lo normal. Y después ver que es lo mejor. ¿Sabes qué? Este juego ya me aburrió. Ya lo pasé como 20 veces. Y basta. No lo quiero jugar más. Por favor, sáquenmelo de las manos. Cuando me lo compro me lo quiero platinar. Estaría bueno. Estaría bueno. Gente. Vamos a hacer un pequeño repaso por los juegos que quedan. Más adelante. Y por hoy ya estamos. Porque ya estoy re quemado con tanto Digimon. Es simplemente lo mismo. Está re bueno el juego, pero ya me re quemé. No es para jugarlo todo de una. El remaster no tiene logros ocultos a distancia del 2. Mirá. Que bueno. Yo ya lo hice. Y si me lo insereo, el remaster lo vuelvo a hacer. Ya fue de gente. Vamos a juntarnos los 4. Vamos a juntarnos los 4 a viciar Dark Souls. No se han jodido de platinar, pero consume mucho tiempo por el farmeo. Ese es el tema. Bueno. El 1 tiene el tema de cortarle las colas a los enemigos. A ver. Los juegos que quedan. Que quedan probar. Que quedan en la manía, digo. Que no hemos probado todavía. Me falta uno. Que es el... Una aventura gráfica. No acuerdo cómo se llama ahora mismo. Pero bueno. Vamos con este. El 2 lo platinaste. Qué bien. Le tenés que agregar en Steam cuando quieras. Me va. Y diciamos. Vamos a probar los juegos que quedan próximamente. Nosotros platinamos el 3 en el 3. Y pronto platinaremos el 1, el 2 y el 4. Porque los vamos a platinar todos. Mi único juego que platiné fue ese. Bueno. Tiene en español este. Así que está bueno ese. A ver. Este lo pidió Blobera Nocturna. Y es el Paperboy más Rampage. Así que voy a tener que pasar estos dos juegos. Y esto generalmente son juegos de Nintendo NES. O de arcade, mejor dicho. Pero bueno. Mebu, bienvenido. Pará. No se escucha nada. Pero. Quiero que escuchen la música, gente. Lo voy a poner al palo porque quiero que escuchen la música. Esto no sé cómo me lo voy a pasar porque jamás jugué Paperboy. Y tengo entendido que es bastante difícil. Pero escuchen. Vamos a romper la ventana aquí. Ay no, me la puse. Básicamente soy este chabón que va en bici. Y tengo que entregar los... Los paquetillos así. En la puerta. Tengo entendido que es muy jodido. Uy. Uy, 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 uy. Le rompí la ventana al gordo. Bien. No se la dejé bien ahí. Bien. Bien. Entró. Este ahí. Uy, no. Lo rompí de vuelta. Que boludo. Es que en realidad no lo tenés que dejar en la puerta sino en los buzones. Pero si lo dejás en la puerta te lo toma igual. Así que ahí tenés. Por ejemplo. Ah, y bueno. Dice pelota al cosito. Está re bueno este juego, chabón. Hasta que lo intentás pasar. No, la muerte. ¿Qué carajo? Está re bueno este jueguito. Ah, pero puedo frenar también. Y puedo ir más rápido. Esto es un entrenamiento, me dijo. Bueno. Pará. ¿Cómo hago para sacarlo? Ahí está, salió. Este es uno de los que me tengo que pasar. Oh no, me estoy en secreto. Yo chati, no. Ya no es secreto. De momento tengo gratinado el timo. Darce 1, 2. Bloodborne y sequido. Y ser pacho. Una locura ese juego. Es buenísimo. Y ese también está bastante bueno. Vamos a ver el logo. O sea, estos son juegos de arcade que también se porteran a Nintendo NES. Pero bueno. Tienen una reversión acá en la Game Boy. Y este me acuerdo que tenés que hacerlo mierda. Yo juego al de Play 1 de estos. Lo jugaba con mi hermano. Estaba re bueno. Básicamente tenés que hacer pelota a toda la ciudad. Y te podés comer a la gente. Vamos subiendo por ahí arriba. Vamos subiendo por ahí arriba. Toma, bacho. Listo. Abajo este edificio. Listo. ¿Cómo es para...? Ah. Con el de abajo creo que los mapaba. Ah, bacho. Soy re malo. Clásico de clásicos. Está muy bueno. El juego. La película es cualquier cosa, me dijeron. No la pienso ver. Claramente no la pienso ver. Ahora que voy a pegarle a los bichos. Pero bueno. Se me hace que esto, hasta que lo pueda pasar, va a ser re jodido. Pero lo que está divertido va a estar divertido. No. Fuera, fuera. ¿Qué me queda? Ahí está. Destruido. Lo bueno es que no es por tiempo. Por ahora. Toma, salí de acá. No conocí a este matoquino, ¿no? Está re bueno. Puede ser un macaco, un lagarto. Puede ser de todo. Mirá, vamos a romper el banco. Lo que tiene de bueno el de Play 1 es que podés jugar de a dos. Y te vas cagando a piñas con tu hermano. Está bueno. Te rompo todo, te rompo. ¿Lo puse? Lo puse. Listo. ¿Qué me queda a pegar acá? Ya está. Pero bueno, te van cagando a tiro los tipos. Toma, morite. Bueno, este es uno de los juegos que queda. Está raro este Digimon, ¿viste? Mutó un poquito. Se fue al carajo Barriaymon. Juega el de Play 1. Después juega el de Play 2. No sabía que había de Play 2. Se me lo va a dar de manifestación al frente del Congreso. ¿Cómo que no es por tiempo? Hay que hacer el World Record. Nah, está loco. Otro juego que queda. Que este es una de las grandes joyas ocultas de la GBA. Es el Drill Dozer. Que este juego está creado por los creadores de Pokémon. O sea, está hecho por la gente de Game Freak. Como pueden ver acá. Está muy bueno. O sea, yo este lo vi en el canal de Agus. Que fue el primer juego que jugó en su manía. Y se lo ve muy bueno. Pero tiene unos controles que tenés que aprendértelos. Porque si no es re jodido. O sea, es muy preciso. Y la música aparece sacada del Pokémon Ruby. Más o menos. Así que este también viene próximamente. Pedido por Chacana. Te mandé salir. Ahí me llegó. Sí, sí. Después termina el directo y te acepto. Y te lo rechazo. A ver. Básicamente sos esta arena. Que tiene el... Tiene un robot. Que va mejorando el taladro. O sea, todo este juego va... Trata sobre el taladro. Y vas teniendo poderes. Cosas plataformeras. ¿Por qué me miras así, mi amor? Tiriti, titi, titi, titi. Tiriti, titi, titi. Pero bueno, hasta que pasa la intro. Como no tengo el speed del emulador. Dale, dale. Rápido, rápido, rápido. Dale, que quiero viciar, loco. Es una intro un poco como me aman ser. Tachín. Se están corriendo muebles acá al lado, me parece. A ver si. Ahora sí. Bueno, como digo. Básicamente todo el juego se trata de ir en este cosito con el taladro. Y con el botón R... Vas taladrando. Para un lado y con el L para el otro. Ahora, ¿cómo es? Uh, está re loco. Ah, es con cualquiera de los dos. Ahí va. Y supuestamente vas mejorando el taladro y todo. ¿Dónde está en el directo pavo? En el logo. A ver. Chami. ¿Para abajo se puede? No sé, pero está re bueno. Es rarísimo. Es bien japonés esto. Bien chino. Y aparece el coso ahí enorme en la pantalla. Pero está bueno. Por lo que vi, se pone... Se pone muy bueno. Yo no escucho ladrán con el botón R y ustedes. Está ladrando. ¿Qué dijo con el botón B? Ah, por ahí las cosas. Bueno, este va a estar bastante bueno. Este me bu... Se las mando. El Dozer va a estar bastante bueno. El International Superstar Soccer ya lo mostramos. Kirby. El Kirby no lo probé todavía. Pero este sí va a quedar para mucho después porque es de los juegos muy buenos. Y ya jugué el primer Kirby. Pero bueno, está en Español así que viene ahí. Pero bueno. Kirby pedido también por Agus Maimo. El único que pidió, digo. Este hasta se puede jugar de A4. Estaría para reservarlo para cuando venga a los traer y los jugamos juntos. Así es que se puede jugar de A4. ¿Qué decís, mi amor? ¿Te imaginas? No, para allí va. Kirby. Este está muy bueno. Este no lo jugué nunca yo. Primera vez que lo veo. Ah, mirá. Pará. ¿Qué dices? Pará. Ah, con el botón R los puedo hacer que vayan hasta ahí. ¿No es cierto? No, no sé cómo dice para que vengan ahí. Pero bueno. ¿Cómo se hace? Pará, no entiendo. ¿Tengo que llevarlos para arriba o qué? Vamos, muchachos. Lo que sí no entiendo cómo mover a los tipitos. Mirá, y arriba a la izquierda hay un celular. Como el de WarioWare. Que debe ser la batería. Muchachinas, ¿qué hacemos? ¿Nos movemos? Select no es. Botón B no es. El A no es. R y L tampoco. A ver, ¿qué dice la pausa? Copiar habilidades. Sí, pero esto ya lo sé. Hasta allá no llego. Uh, me trabé. Está re jodido. Esto no. Ah, capaz que es con la barrida. No. Che, en serio. No sé qué carajo hacer. No puedo ser tan manco. No es así. No lo puedes engullir. Ah. Ah, mirá. Bueno, eso es nuevo en Kirby. Eso nunca lo vi. Ya está, no era tan jodido. Y con este le copio las... Ahora sí. El Kirby Link. Está bueno que... Mirá, Kupi. Lindo juego. Qué lindo juego. Qué mapa. Bueno. No me lo he spoileado demasiado porque... No me lo he ganado de jugar. ¿Qué ruido de colores? Sí. Es raro. El Rey León. ¿Este lo habíamos probado? Creo que no. No me acuerdo si lo probamos la vez pasada. O sí. No, creo que lo vi por internet pero no lo llegué a probar. Ah, sí, sí, sí. Lo probé, lo probé. Sí, sí, sí. Este no sé si se lo ve bueno realmente. ¿No? No es ni en pedo como el de SEGA. Ojalá fuera el de SEGA pero no. Ah, sí, 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 sí. Lo probamos, lo probamos. Sé que lo probamos porque tienen la misma metodología que el de los padrinos mágicos y que el Wario Wario Land, digo. Sí, 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 sí. Este lo probé. Y como dije, ah, es como el de los padrinos mágicos y listo. Ya lo veo. ¿Es de Vicarious Vision? Sí, 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 sí. Vicarious hizo los Crash y los Espiro de acá de estos. Uy, qué asco. Ese es el otro. ¿Por qué? No, no se lo ve malo. O sea, se lo ve copado. Es como el Shark 2. Pero mejor todavía. Vamos a ver qué onda. Es como el de Barbie. Es como todos estos juegos genéricos de películas. Que son todos iguales. Que vas cambiando de personajes, juntando boludeces, abriendo caminos. Sí, es un juego genérico del montón. Pero lo supera de lejos al Peter Pan. Sí, sí, sí. Este lo habíamos probado. ¿Qué más queda? Mario Rishi, Mario Golf. Bueno, Mario Rishi no lo voy a mostrar. Mech Splatoon. Mech Splatoon lo habíamos probado también. Mea Mancero, Metal Slug, Pitfall, Pokémon, Space Channel, Street Life, Vosaki Kodi, Soros Mana. Y ya está. Y el que queda, el próximo juego de la manía, es el Saki Kodi. Así que bueno. Gente, yo me voy apagando todo. Ya me voy despidiendo por hoy. Les agradezco a todos por hacerme el aguante. Voy a actualizar que estuve 4 horas con el Digimon. En el listado. Y bueno, vamos a hacerle una raid a ver a quién le caemos. Así me voy a comer tranquilo. Descansar y después le damos con alojele al Dark Souls. Mario Rishi Superstar Saga, qué buen juego. Sabes que lo quise jugar varias veces, pero nunca lo puede pasar. Llega un momento en que se me pone muy jodido. Vamos a caerle al Tindroyes, que está jugando Diablo 2. Me imagino que estará jugando la resurrected. Aquí está todo el hype con eso. Y hace mucho que no la voy al Tindroyes, así que... Muchas gracias por el aguante, gente. Me aguanto un abrazo enorme. Gracias, Mebu. Espero que tengan una muy buena semana, que sea provechosa. Sin complicaciones. Y nos veremos la próxima. Con el... Con el jueguito ese. Uy, que asco, dice. Nos vemos, gente. Arranca la raid. ¿A vos también te dieron la beta? Yo, la verdad que no la jugaría. Yo soy... Yo, pero yo, personalmente, prefiero de toda la vida el original y basta. No, no me gustan los... No me gusta nada que sea remake y remaster. Salvo que sea demasiado bueno. Pero menos viniendo de brisa. Yo qué sé yo. Capaz que esté bueno. Lo vi que lo jugó Vicio Sin una vuelta. Y se lo veía muy bueno. Así que si les gusta, aprovechen. Nos vemos, gente.